...de sesiones dos mil veintidós, dos mil veintitrés. Parlamento Regional Mujer. Buenos días, señoras parlamentarias. Iniciamos la sesión del Pleno del Parlamento Mujer de la Región Ancash. Señorita relator, sírvase pasar vista de las señoras parlamentarias. Señoras parlamentarias mujeres, de conformidad con la resolución legislativa veintidós de ochenta, se pasará lista iniciándose con el nombre del almirante Miguel Grau Seminario. Miguel Grau Seminario. Gracias, señor. Parlamentaria Alvarón Cristóbal, Jessica Luz. Parlamentaria Analia Blácido María de Belén. Parlamentaria Antonio Guillermo Ellen Elizabeth. Parlamentaria Armas Sánchez Práxeles Regina. Presente. Parlamentaria Asensios Mercedes Octavia. Parlamentaria Bailón Requena Noelia. Parlamentaria Bailón Canales Carolina. Parlamentaria Bravo Villanueva Martínez. Parlamentaria Briozo Rodríguez Rubín. Parlamentaria Karenilla Sortega Yolanda. Parlamentaria Camones Guamán Alida. Parlamentaria Carvajal Felicita Carmela. Parlamentaria Caurino María Joaquina. Parlamentaria Serra Bernúi Govita. Parlamentaria Chunga Graus Meri. Parlamentaria de la Cruz Trinillero Carmen Elena. Parlamentaria de la Cruz Herrera Muchisoliana. Parlamentaria Diestra Solorzano Tania. Parlamentaria Escobero Zarzosa Reina. Parlamentaria Gaitán Espíndola Belena. Parlamentaria Guevara Palacios Yaleg Alisson. Parlamentaria Herrera Francisco Indanola. Parlamentaria Guamán de Paz Estelita. Parlamentaria Juárez Vergara Carla. Parlamentaria Cato Saenz Olga. Parlamentaria Laurencio Vega Domitila. Parlamentaria Leiva Vilcafó Manfélica. Parlamentaria Marcelo Gómez Giovanna. Parlamentaria Mautino Diosdada Milagro. Parlamentaria Medina Cabanillas Yesenia. Parlamentaria Mendoza Esquino Samerita. Parlamentaria Miranda Valencia Juana. Parlamentaria Mora Verón Margarita. Parlamentaria Moreno Broncano Cintia. Parlamentaria Moreno Calupe Eloisa. Parlamentaria Moreno Coral Cintia Mercedes. Parlamentaria Núñez Castillo Normandina. Parlamentaria Núñez Castillo Normandina. Parlamentaria Paredes Soto Marta Deya. Parlamentaria Pastor Vera de Vigovic Raquel de Anei. Parlamentaria Paz Loja Gisela. Parlamentaria Pérez Reyes Julieta. Parlamentaria Pizarro Ortiz Julián. Parlamentaria Quiñones Bordona de Yuliza. Parlamentaria Quito Bobadilla Mercedes. Parlamentaria Renigio Castillo Nilda. Parlamentaria Rivera Castillo Jéssica. Parlamentaria Romero Tulla Jimena. Parlamentaria Salazar Serquín Ruth. Parlamentaria Sánchez Cabrera Clara. Parlamentaria Santiago León Marcelina. Parlamentaria Juan Vega Carmen Rosa. Parlamentaria Silvanichos Maritza. Parlamentaria Torres Jara Verónica. Parlamentaria Torres Moreno Rosa María. Parlamentaria Trejo Rodríguez Guiliana. Parlamentaria Valladares y Fuentes Neria. Parlamentaria Valverde Manrique Carmen Maribel. Parlamentaria Vega Vénguez Marleni. Parlamentaria Vega Moreno Lidia. Parlamentaria Velázquez Chávez de Rodríguez Elena Verónica. Parlamentaria Vera Soto Leidy. Parlamentaria Vía Velázquez Pamela. Parlamentaria Víchez Chumacero Gladys. Parlamentaria Villanueva Saenz Dora. Parlamentaria Villanueva Toledo Eleuteria. Parlamentaria Zafata Zafata Zahenz Sheila. Si alguna parlamentaria no ha sido llamada, por favor expresenlo. Su apellido, por favor. Pizarro Ortiz Julia Pizarro. presente. Eso es todo, señorita presidenta. Gracias, señorita relatora. Con el quórum reglamentario, siendo las 10 y 11 horas del día jueves 23 de junio de 2022, se inicia la sesión. Si antes, seguidamente, se procederá a la incorporación de las parlamentarias, señorita relatora, firmas de llamarlos de acuerdo al orden correspondiente. Grita parlamentaria, Silvia Mercedes Moreno Coral. Señorita parlamentaria, Silvia Moreno Colán, ¿jura usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente el cargo de primera vicepresidente del Parlamento mujer? Que sí lo hace que Dios y la patria lo aprendan, sino que él y las mujeres de la región angla se los demandan. Esa es la verdad. por favor, acercarse para su respectiva su recomendación las parlamentarias Moreno, Broncano, Cintia, Quiñones, Bordona B, Tulisa, Yené y la parlamentaria Cato Sáenz, Olga. Señoritas parlamentarias, mujeres que me están en la región Ángel, juran ustedes por Dios y por la patria, cumplir siempre sus deberes, y lograr el todo conforme a las normas constitucionales, legales y regalentarias vigentes, y lograrse brejos en los asuntos así calificados. Si así lo hacen, que Dios y la patria los traen. Si es lo contrario, la nación se los demanda, que están por el Estado. Gracias. Se llama a las siguientes parlamentarias para su respectiva juramentación. Parlamentaria Juárez Vergara, Carla Yenéa, parlamentaria Bia Soto-Li Milira, parlamentaria Carmen Rosa Juan Bia. Parlamentaria Escobrido, Sanzosa Reina. Señoritas parlamentarias, mujeres electas de la región Ángel. Señoritas parlamentarias, mujeres que me están relacionadas, jodan ustedes, por Dios, por la patria, cumplir sielmente sus debiles y obrar el todo consorne a las normas constitucionales, legales y reglamentarias, vigentes y bajo el secreto de los asuntos así cualificados. Si así yo soy, que Dios y la patria los prega. Caso contrario, la nación los demana. Estamos parlamentados. Felicita siempre. Se ha presentado a través de la Oficialía Mayor una moción de saludo. Señorita relatora, por favor, quiero agregar lectura. Año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Moción de saludo. La parlamentaria, mujer, Pastor Vera de Givovic, Raquel Yanel, en uso de sus facultades que le confiere la Constitución Política del Perú y el artículo 68 del reglamento del Congreso de la República, presenta la siguiente moción de saludo. Considerando que la festividad de San Pedrito, del distrito de Chimbote, provincia del Santa Departamento de Ancash, celebra el 29 de junio de cada año su día central. La fiesta patronal data de 1974. Nació en el antiguo barrio de Huanchacito, en Chimbote, en donde pescadores rendían culto al santo para pedirle dimisión y protección al momento de hacerse a la mano. Que la festividad de San Pedrito, del distrito de Chimbote, provincia del Santa Departamento de Ancash, ha declarado Patrimonio Cultural de la Nación, mediante la resolución viceministerial número 63-2018, del Ministerio de Patrimonio Cultural de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, del 11 de mayo de 2018. Que la festividad de San Pedrito, del distrito de Chimbote, provincia del Santa Departamento de Ancash, el 1 de junio de 2019, mediante la Ley 3955, fue declarada de interés nacional por ser importante fuente de identidad cívico, cultural, religioso y turística. Que la festividad de San Pedrito, del distrito de Chimbote, provincia del Santa Departamento de Ancash, es una manifestación del culto religioso de los pescadores tradicionales que se ha extendido a los diversos sectores sociales y ocupaciones de la actual Chimbote. Que unidos por la fe en San Pedrito, han hecho de esta fiesta patronal la expresión más emblemática de su identidad histórica y cultural. Que por las razones expuestas en los párrafos precedentes, es menester que este Honorable Congreso de la República exprese su saludo por celebrarse la festividad de San Pedrito, del distrito de Chimbote, provincia del Santa Departamento de Ancash. Por lo expuesto, el Congreso de la República acuerda, primero, expresar su más cordial saludo y especial reconocimiento a la población de la zona costa de Ancash, en especial de la provincia del Santa, por conmemorarse un año más de la festividad en honor al patrono San Pedrito, que aporta a la cultura y religiosidad de nuestro país. Segundo, trasladar esta moción de saludo al reverendo padre Ángel Ernesto Zapata Avances, obispo de Chimbote, y por su intermedio a todas las autoridades religiosas, a la hermandad de pescadores y fieles católicos que veneran al San Pedrito. Lima, 23 de junio del 2022. Muchas gracias, señorita Relator. Como primer punto de la agenda, se va a iniciar el debate del dictamen de la Comisión Mujer y Familia, Proyecto de Ley de Creación e Implementación de Talleres Productivos en Locales Comunales de Gobiernos Locales. Iniciativa del Grupo Parlamentario Identidad Ancashina. Se va a iniciar la sustentación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley Número 100-2021-CR, Proyecto de Ley de Creación e Implementación de Talleres Productivos en Locales Comunales de Gobiernos Locales. Tiene la palabra la parlamentaria Mary Chunga Brown, Presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, para su sustentación por un tiempo hasta cinco minutos. Muy buenos días. Muy buenos días, estimadas parlamentarias y mesa directiva. El día de hoy vamos a fundamentar esta propuesta de ley. Y el desarrollo económico local no puede basarse solamente en obras públicas puras, como pistas, veredas, etc. Sino también en la implementación de proyectos generadores de capacidades para afrontar diferentes situaciones económicas. Una de las generadores de identidad personal y cultural que va a ayudar no solamente a nuestras mujeres, sino también a nuestros jóvenes, niños y adultos mayores. Las mujeres, como Pilar del Hogar y Forjadoras del Sustento Familiar, conjuntamente con su familia, necesitan en algunos sectores que se les permita el acceso gratuito para poder adquirir el conocimiento que les permita incorporarse al mundo laboral. Es por eso que estos talleres generarán habilidades diferentes con creatividad y oportunidad, no solamente para nuestras mujeres, sino también para nuestros jóvenes y adultos mayores, a través de un oficio con dignidad. El trabajo mancomunado solamente va a ser de los gobiernos locales con la empresa privada, tanto sea Cepros, Cebas o Comproduce. La realidad que nos ha mostrado es que los espacios comunales prácticamente están en estado de abandono. Muchas veces no son utilizados por la misma comunidad y es por ello hasta a veces gente de mal vivir. Es decir, como hemos podido ver en varios asentamientos humanos, en pueblos jóvenes, que en los locales comunales, como no lo dan uso, hay muchos que se convierten hasta en sitios de fumadores. Es por ello que este proyecto estamos fundamentados, que no va a generar costo. Tenemos el espacio. En todos los asentamientos humanos existe un local comunal y sobre todo que va a ayudar a nivel nacional que nuestras mujeres se puedan capacitar. Nuestros niños puedan tener un espacio para que puedan aprender, ya que últimamente, ¿qué tenemos? Niños adictos a la tecnología. Jóvenes que se están perdiendo. Hay mucha delincuencia. Y sobre todo la economía. Esto va a ayudar a que muchas mujeres puedan tener un sustento económico, como se dice, aprender para emprender un pequeño negocio. Muchas gracias, parlamentarias, y espero su apoyo para que este proyecto pueda aprobarse. Gracias. Habiendo culminado la sustentación del dictamen del presente proyecto de ley, se da inicio al debate. Las parlamentarias, de acuerdo al rol de oradores establecidos por la Junta de Portavoces, podrán intervenir con sus opiniones a favor o en contra del presente proyecto de ley, hasta por dos minutos. Tiene el uso de la palabra la parlamentaria Media Valladares, Cifuentes. Adelante. Muy buenos días a todos yo respaldo el proyecto de la parlamentaria en el sentido de que a nivel nacional por el costo de vida que tenemos necesitamos mujeres emprendedoras, mujeres que se dediquen a realizar unos trabajos de manualidades, producir o sea, tenemos locales a nivel de de todos los distritos, provincias pero como se dice elefantes blancos, que no tienen uso, entonces que queremos nosotros con este proyecto implementar a través de los gobiernos locales para que estas mujeres tengan un, como se llama, un trabajo dentro de esos locales y dentro de ellos también se cree juegos recreativos para los niños para que las mujeres vayan con sus hijos y esos niños tienen espacios para que puedan entretenerse en esos juegos y no, como decía la compañía, la parlamentaria no están adictos a los celulares porque en tiempos libres simplemente los niños se dedican a utilizar la tecnología o los celulares no están en los juegos o no están divirtiéndose en unos espacios libres gracias muchas gracias señora parlamentaria damos el uso de la palabra a la parlamentaria Belena Gaitán Espíndola muy buenos días señora presidenta y compañeras parlamentarias bueno acá estoy primero pido a Dios por estar acá todos nosotros que nos bendiga y que realicemos un proyecto bueno hay que analizar todos los proyectos bueno en este proyecto es interesante por lo siguiente porque es quieren hacer un proyecto de proyecto de implementación en los locales comunales hay muchas mujeres a veces económicamente sufrimos somos madres solteras niños y a veces falta económico no tenemos muchas oportunidades en los caseríos zonas rurales es importante este proyecto porque ayuda la economía del hogar de nuestras familias y implementar locales para salir adelante bueno todas las mujeres unidas podemos salir adelante hacer cosas nuevas y por qué no decir ser futuras empresarias muchas gracias que Dios lo bendiga a todos ustedes gracias muchas gracias señora parlamentaria seguidamente damos el uso de la palabra a la parlamentaria Marcelina Santiago León bien señora presidenta de mesa directiva compañeras parlamentarias en esta oportunidad también estoy a favor de este proyecto con una finalidad de que de acá nazca para fortalecer a las mujeres de rincón a rincón que nos necesitan por eso estamos acá hay mujeres en la actualidad y peor todavía aún que nos ha dejado esta pandemia estamos muy estresadas y esta actividad productiva nos va a ayudar tanto en la economía familiar para ayudar a nuestras parejas en las familias llevar una economía familiar y como mujer sabemos para parar la olla familiar que bien hoy en día todos los celulares están traumados los hijos los adolescentes están perdiendo en celulares en juegos en tiktok etcétera etcétera y con esta ley que vamos a generar vamos a salvar la vida de nuestros adolescentes niños también hay ancianos que no tienen una actividad están sentaditas a la puerta de sus casas sin ninguna actividad y si generamos esta ley va a haber para todos una actividad integral tanto para mujeres jóvenes niños inclusive sin perder su identidad cultural en su casita en su pueblito van a generar una actividad productiva basta ya de sembrar cementos y fierros en los gobiernos locales que si nos pueden apoyar cuando ya va a estar esta ley aprobada yo apoyo firmemente porque esto nos va a sacar de la pobreza y extrema pobreza gracias muchísimas gracias señora parlamentaria seguidamente tenemos a la oradora señora parlamentaria cintia moreno broncal distinguida mesa directiva autoridades congresales y compañeras parlamentarias soy cintia moreno broncano pertenezco a la bancada mujeres en acción y en esta oportunidad estamos apoyando dando nuestro respaldo favorable al proyecto de ley de creación e implementación de talleres productivos y locales comunales de gobiernos locales cuando hablamos de comunidades nos enfocamos básicamente en todo lo que corresponde a las zonas que quedan alejadas de la parte urbana haciendo aquí mención al artículo uno que menciona esta ley donde menciona textualmente implementación obligatoria significa que este proyecto tendría que ser aplicado en cada uno de los rincones de nuestro Perú donde se conoce que hay población que no desarrolla capacidades que estén relacionados a lo que son talleres productivos adicional a ello en los motivos de exposición mencionamos que se debe considerar que dichos proyectos van a ser usados como parte de lo que corresponde al desarrollo económico aquí implica que la mujer al capacitarse para poder generar también ingresos se va a poder insertar tanto en el ambiente político como en el ambiente cultural y ambiental ya que menciona también la exposición de motivos que esta implementación de talleres van a ser de enfoque cultural es decir que todas las actividades que desarrollen estas mujeres van a representar el ambiente donde ellas se están desarrollando así mismo también va a permitir que ellas puedan a través de sus capacidades valores y principios poder dirigir su hogar y con eso también aportar a la mejora de la sociedad de la provincia del departamento distrito donde ellas radican muchas gracias muchísimas gracias señora parlamentaria sigue la oradora la parlamentaria Ruth Salazar Sertina muy buenos días con la mesa directiva con todas las parlamentarias que nos acompañan esta mañana agradeciendo primeramente al todopoderoso que nos ha dado la oportunidad de estar esta mañana acá poder aportar con un granito de harina también y apoyo total a esta ley porque es muy cierto muy cierto que si nosotros implementamos estos talleres en locales comunales y como ya dijo la que se dio a nivel de todos los rincones del Perú porque es en sí donde tenemos locales comunales es en la parte no necesariamente urbana sino más en la parte rural y donde nuestras mujeres muchas veces inclusive no conocen las leyes que la amparan y muchas veces por ello si nosotros queremos erradicar el tema de la violencia en la mujer una parte de ellas es que ellas tengan más conocimiento que tengan más educación y que puedan aprender a valerse por ellas mismas los talleres productivos son muy necesarios yo lo he vivido en carne propia he trabajado con mujeres en talleres productivos de artesanía también el sembrado de lo que son papa trigo flores y muchas cosas más que han hecho que muchas mujeres puedan llevar el sustento para sus casas y no necesariamente estén esperando al esposo para que ellas puedan ganar un sol o a veces la comida para sus hijos entonces yo creo que es muy importante trabajar en conjunto no solamente el tema de lo que es el proyecto de ley sino también en coordinación con nuestra región con nuestras provincias y nuestros distritos si nosotros queremos siempre lo he dicho podemos entonces yo amparo netamente esta ley y ojalá y se pueda aprobar esta mañana muchísimas gracias y bendiciones para todos muchísimas gracias señora parlamentaria invitamos a tres parlamentarias que no hayan intervenido y síganse solicitarlo en este momento y Llamamos a la señora parlamentaria Reina Escobedo Buenos días, distinguidos miembros de la mesa, colegas parlamentarias Soy la parlamentaria Reina Escobedo Zarzosa Y bueno, en esta oportunidad hacer énfasis para concientizarnos Y tener un voto a favor por ese proyecto tan importante En los últimos años las estadísticas han demostrado Que en las poblaciones de la provincia del Santa, periurbanas Está predominando lo que son las familias monoparenterales y familias reconstituidas De ahí la necesidad de que la mujer tenga un trabajo productivo, un oficio Para que pueda salir adelante y se valga por ella misma Y no se renunde en el círculo de la violencia basada en género Por otra parte, la pandemia que ha experimentado el país Ha demostrado que la convivencia del día a día En la fase de encierro que han estado las familias Ha motivado de que se incrementen los casos de problemas de salud mental Violencia, separación, eso lo dicen las estadísticas Y por lo tanto la mujer depende generalmente económicamente del varón Y hay una dependencia económica que de alguna forma es un tipo también de violencia Si las mujeres y los jóvenes, los adultos mayores Tuvieran un oficio para valerse por ellos mismos Pudieran emprender y cambiar su vida Eso les va a permitir desarrollarse como personas Aportar económicamente a su familia Y hacer que sus hijos estudien Para tratar también de cortar el círculo de la pobreza Porque solo con educación se va a promover el desarrollo Y también, colegas parlamentarias Informables, ya sabes extensivos Que estamos pasando en el Perú por el bono demográfico Y por lo tanto de aquí a 10, 15 años La mayoría de esa población va a ser adulta mayor Y hay que enfatizar Señora parlamentaria, su tiempo ha concluido Gracias Seguidamente invitamos a la señora parlamentaria Felicita Carvajal Muy buen día con la mesa directiva También a todos los parlamentarios Que están presentes en este día Bueno, quisiera también aportar en este proyecto Para que no solamente sean talleres productivos Sino también educativos Porque realmente la mujer es el pilar del hogar Y necesitamos educar Todos tenemos conocimiento del gran problema Que tenemos con la anemia en niños De 10 niños, casi la mitad de los niños O 5 están con anemia Prácticamente los están un poco Quedamos con una población casi deficiente En la capacidad intelectual, física y emocional Y la pandemia nos ha demostrado Realmente de cuán importante es tener una alimentación saludable Porque muchas de las personas con sobrepeso y obesidad han fallecido Entonces necesitamos alimentarnos mejor Y quienes realmente preparan la alimentación De cada uno de los hogares Somos las mujeres Entonces necesitamos capacitarlos en esos aspectos También es importante Necesitamos capacitarlos en finanzas En cómo elaborar proyectos Porque muchas de las veces no conocemos en sí Cuáles son los lineamientos Cómo elaborar un proyecto Para nuestras respectivas empresas También necesitamos capacitarlos y promover En contar cuentos En contar cuentos es muy importante Para promover la lectura en los niños Cuentos en cada uno de los hogares En los familiares Es muy importante Y también para promover la cultura De cada una de nuestras poblaciones Y por ende de nuestra región alcachina Si nosotros no promovemos nuestra cultura La señora parlamentaria su tiempo ha concluido Muchas gracias Seguidamente invitamos a la señora parlamentaria Celestina Villanueva Muy buenos días A todos los participantes y organizadores de este evento Bien En mi comisión de parlamentaria Su apoyo a este proyecto Talleres Comunales Con el apoyo de sus gobiernos Regional, provincial y distrital Como corresponde Y lo quisiera aclarar este tema Porque es importante Con un soporte técnico En el desarrollo de capacidades de la mujer Con apoyo psicológico El desarrollo económico, social, económico de la mujer Y principalmente basado en valores Y requerir Porque se requiere Con urgencia Un espacio de desarrollo Y de esta manera Se estaría dando El apoyo integral A la mujer Y desarrollo de su familia Muchas gracias Muchísimas gracias Señorita parlamentaria Invitamos A la señorita parlamentaria Milagros Mautino A través de la mesa Tengan cada una de las parlamentarias Muy buenos días Señora presidenta Y de parlamentarias Todas El Perú es un país Muy rico también en leyes Y me hubiese gustado Que este proyecto Lo hayan hecho revisando La ley 29.337 Que está referida A la ley de disposiciones Para apoyar la competitividad En nuestros caseríos En nuestros distritos En nuestras provincias Y en nuestra región Es una ley Que el ministerio De economía y financias Ya lo dio En el 2009 Compañeras Entonces ¿Qué se requiere? Que el presupuesto Que deben destinar Los gobiernos regionales Provinciales Distritales Para este tipo de proyectos Se ejecuten Ya no más leyes Si no Vayamos a la acción Y se debe legislar ¿Para qué? Para que los gobiernos Regionales Y locales Cumplan Con destinar El 10% De su presupuesto Para ejecutar Este tipo de proyectos Que estén Destinadas Netamente A las mujeres A los niños Y a los jóvenes Creo yo Que podría Este dictamen En todo caso Revisarlo Para que de esa forma No estemos Yendo De leyes Más leyes Más leyes Y nunca se ejecutan O se cumplen Esa es mi participación Y me gustaría En realidad Que lo pensemos Un poco más Porque si vamos En dónde está El vicio de los niños No es en las zonas rurales Estimadas compañeras ¿Por qué? En las zonas rurales No tenemos internet Ahí más bien Estamos educando A nuestros hijos Para que aprendan A criar un cuy Aprendan a atender A nuestras gallinas Porque eso es Lo que los alimenta Las personas Que se están viendo Afectadas Por el internet O el avance tecnológico Son los que están En el casco urbano Y pensemos Y represemos En esa realidad El tiempo ha culminado Muchas gracias Señora presidenta Señora parlamentaria Lo que está planteando Es una cuestión de orden Y que retorne A comisiones Para una revisión Efectivamente Señora presidenta Lo considero Oportuno Y está debidamente Justificado Con lo que ya mencioné Basémonos En la ley 29337 Del 28 de marzo Del año 2009 Muchas gracias Por alusión Tiene usted la palabra Un minuto Buenos días Señora presidenta Estimadas Condesistas Todas Soy Marta Paredes Integrante de la Bancada Y crece en acción Me parece interesante Esa propuesta Sin embargo Quería agregar Que no solamente Las mujeres Tenemos deficiencias De lugares Donde podemos reunirnos Para hacer Mayores emprendimientos Pero también Quería agregar Que la formación Los fortalecimientos Que se pueden Alcanzar En esos En esos lugares No solamente Sería para aprender O a desestresarnos Sino Que se incluya La formación De microempresas Que asesoren De forma psicológica Es decir Temas transversales Que formen Un conjunto Para que las mujeres Tengan una formación Integral También La formalización De la empresa Y la integración Para los trabajos Es una excepción A conseguir un trabajo Las mujeres No solamente Vamos a utilizar Un local Para aprender A hacer una canasta Y que quede ahí No Tiene que ir A mayores Y también Quería agregar Que la ley 28983 Como ustedes la conocen De igualdad de oportunidades Dice claramente Que las mujeres Deben ser Formadas Y capacitadas Es un derecho Que nos asiste Gracias Señora parlamentaria Tiempo ha terminado Habiendo presentado Una cuestión De orden Para el Retorno A la comisión Con la misma Asistencia Pasamos A votación ¿Quiénes están A favor De De la cuestión De orden Para que retorne O A comisiones Sirvanse Levantar la mano A ver Un momentito Habiendo se presentado Una cuestión De orden Donde se solicita Que retorne A comisión Se está pidiendo Votación Quien esté de acuerdo Puede votar Para retornar A comisión De lo contrario Continúa Para su Votación Y aprobación Ya Pueden bajar La mano Quienes Estén En contra Que llama Vaya Comisión Y continuamos El debate El resultado De la votación Ha sido el siguiente Veinte Veinte han votado Para que retorne A comisión Y trece Han votado En contra Por lo tanto La cuestión De orden Ha sido Aprobada Como segundo Punto De la agenda Se va a iniciar El debate Del dictamen De la comisión De educación Juventud Y deporte Proyecto De ley Que forma Y educa El presupuesto Participativo A mujeres Líderes De organizaciones De base Asentamientos Humanos De todo el Perú Iniciativa Del grupo Del grupo Del grupo Parlamentario Mujeres En acción Se va a iniciar La sustentación Del dictamen Recaído Del proyecto De ley 220622 2022 CR Ley que forma Y educa Un presupuesto Participativo A mujeres Líderes De organizaciones De bases Y asentamientos Humanos De todo El Perú Tiene la palabra La parlamentaria Raquel Pastor Vera De equivo Presidenta De la comisión De educación Juventud Y deporte Para la sustentación Por un tiempo De hasta Por cinco minutos Buenos días Mesa directiva Damas parlamentarias Caballeras presentes Ayer en la comisión De educación Cultura Y deporte Presentamos La ley Que usted ha mencionado Pero con los aportes De todas las damas Se mejoró Y el proyecto De ley Presentado Es la siguiente Declara de interés nacional La formación Y educación Constante Del presupuesto Participativo A mujeres líderes De juntas Directivas De los asentamientos Humanos Pueblos jóvenes Centros poblados Caceríos Y anexos De todo el Perú En la ley Nos hemos basado En una ley Que ya existe Que es el 28.056 Del marco Del presupuesto Participativo En el artículo 6 Indica O se inicia Con la Identificación De los agentes Participantes Más no se Especifica Quién serían Los agentes Participantes Por lo tanto Nosotros proponemos Agregar un inciso Donde se Especifique Que las mujeres Líderes De las juntas Directivas De los asentamientos Humanos De los jóvenes Centros poblados Caceríos Y anexos Sean tomadas Como representantes De la sociedad Civil Y De esta manera Habría La famosa Ley De paridad Donde dentro De estas Reuniones Del presupuesto Participativo Al existir Más presencia Femenina Líderes Que llevan La problemática De sus centros Poblados Se pueda visualizar Y ejecutar Obras Y nosotros Como parlamentarias Regidoras Etcétera Podamos fiscalizar Si se están tomando En cuenta Los proyectos De las damas Liderezas Que llevan De primera mano Las necesidades De su comunidad La ley número uno De la constitución Nos dice Que debemos Defender La dignidad humana Y nosotros Al proponer Educación A las mujeres Estaríamos ayudando Que ellas mismas Se valoren Como ser humano Al estar preparadas Capacitadas Y sus capacidades Como líderes Se desarrollen Mejor aún Nosotros En el artículo También En la construcción Nos dice Que la ley Nadie En la ley La ley Nadie debe ser Discriminada Por su sexo Raza Condición Y situación económica Entre otros Pero estas mujeres Son las más discriminadas Por su sexo Por su condición económica O por su raza Nuestras experiencias El día de hoy En la comisión de educación Nos dimos cuenta Que gracias A nuestras diferencias De todas las regiones De todas las damas Hemos podido Usar las diferencias Como una fortaleza Al mejorar Este proyecto De ley Porque Estas damas Son las que Mejor conocen Las realidades De sus zonas Estas líderes Al ser fortalecidas Sus capacidades Estarían preparadas Para poder dar prioridad A sus proyectos Para hacer alianzas Estratégicas Con las cuatro hélices Con el Estado Solicitando seguridad Y que se cumplan Las leyes Con la sociedad civil La academia Y las empresas Y las empresas privadas Y lograr una comunidad Transformadora Colaborativa Donde se transfira Conocimientos En valores Nutrición Emprendimiento Talleres productivos Talleres de arte De deporte De cultura De finanzas De plan lector Entre otros Exigiendo siempre Que se cumpla También dentro De esta propuesta El artículo 14 Donde se indica Que los medios De comunicación Tienen que participar En la formación En la educación Y la cultura De una sociedad ¿Cómo? Promocionando Promoviendo Y Motivando A que estas mujeres Sigan presentándose En los puestos Participativos Donde se exija Que la educación No sea solo De tres días Como se hace Sino que se deseduque De tres a seis meses Para que lleguen Convencidas Preparadas Fortalecidas Psicológicamente Emocionalmente Intelectualmente Nelson Mandela Nos decía La educación Es el gran motor Del desarrollo personal Es a través de la educación Cómo la hija De un campesino Puede convertirse En una médica O una ingeniera En agricultura El hijo de un minero Puede convertirse En el jefe de mina Los hijos De trabajadores Agrícolas Pueden llegar A ser el presidente De una gran nación Muchas gracias Muchísimas gracias Señora parlamentaria Habiendo culminado La sustentación Del dictamen Del presente Proyecto de ley Se da inicio Al debate Las parlamentarias De acuerdo Al rol De oradores Establecidos Por la junta De portavoces Podrán intervenir Con sus opiniones A favor O en contra Del presente Proyecto de ley Hasta por dos minutos Tiene el uso De la palabra La parlamentaria Marta Paredes Soto Señora presidenta Estimadas Congresistas El artículo De la ley De oportunidades Ley 28983 Enmarca Este Propuesta De la ley De De La ley De educación Enveje De clara Internacional La formación Y la educación Constante Presupuestos Participativos A mujeres Líderes De toda La junta Directiva De asentamientos Humanos Pueblos jóvenes Centros Poblados Caceríos Y anexos En todo el Perú Lo voy a decir Fuerte Y claro Las mujeres En este contexto En esta etapa Que vive nuestro país Somos Entes Formadores Y transformadores De nuestras Comunidades A través de los años Se ha visto El desenvolvimiento De la mujer Y la presencia Va tomando forma Ahora tenemos Leyes Que nos Protegen Y también Nosotros Como mujeres Debemos involucrarnos En las políticas Locales De nuestras Comunidades ¿Por qué? Porque somos Nosotras Las que conocemos Desde un principio Estamos Involucradas Con nuestros hijos En nuestras Comunidades Y conocemos La realidad De nuestra Situación Entonces En los presupuestos Participativos Se ven Mujeres Que participan Pero no Deciden Entonces Estamos llamados A A formarnos Porque Sin formación No podremos Decidir Tenemos Que formarnos Para poder Integrar Y conseguir Transformar Nuestras comunidades Para nuestros hijos La única forma De poder participar Con conocimiento De causa Es La formación La capacitación Como decíamos Conversando Con otras Parlamentarias Dejar de lado El síndrome Del impostor De creernos Que podemos Y no preguntarnos Adentro Si somos Capaces O no Si somos Capaces Y poder Transformar Esta situación Desde nuestra Casa Es la única forma Que la mujer Se empodere Es la Capacitación Esto lo Gracias Ha culminado Gracias Tiene el uso De la palabra La parlamentaria Julia Pizarro Ortiz Buenos días Con todos Porque es Importante Insertar El tema De valores Tenemos El siguiente Diagnóstico El comportamiento Y la convivencia De la población Estudiantil Y en general Produce impacto Por los desajustes Y situaciones Conflictivas Agresiones Verbales Y físicas En cuanto Al trato Inhumano Entre estudiantes Dificultad De convivencia Fafiniar Inestabilidad Familiar Carencia De afecto Limitada Participación De los padres En la formación De los hijos Usina Inadecuado Del tiempo Libre Deficientes Áreas Recreativas Deportivas Alcoholismo Droga Adicción Adolescentes En estado De gestación La gran mayoría De estudiantes Sufren Problemas De violencia Familiar Dentro De nuestra Constitución Tenemos El derecho A la educación Y nuestra Justificación Dice así La carencia De conocimiento O crisis En valores Por ello Planteamos La formación Integral Y tomando Como base La autoestima Tolerancia Responsabilidad Respeto La diferencia Puntualidad Entre otros Y por qué Enseñar valores A los hijos Porque es importante Los niños Tienen cada vez Más acceso A la televisión Los juegos Electrónicos Y otros medios Contenidos Que enseñan Violencia Odio Muerte Competencia Y otros Educar a niños Y jóvenes En valores Ayudaría A tomar decisiones Más acertadas Durante toda su vida Y sean Personas seguras Plenas Y felices Gracias Muchísimas gracias Y del uso De la palabra La parlamentaria Pamela Díaz Velazquez Con su permiso Presidenta Parlamentarios Presentes Muy bien Hemos hablado El tema Mujer Pero Les recuerdo Que estamos En la comisión De educación Y no hemos Visto muchos Estos temas Que van relacionados El tema educativo Nos hemos olvidado Proyectos importantes Que hemos tenido Como el tema De gestiones De emociones Que normalmente Debemos Preocuparnos También El tema De asignatura De nutrición Son temas Importantes Que estamos Dejando Dejando El tema Por ejemplo De las bibliotecas Municipales Que hoy en día Se ha olvidado Con el tema De la tecnología Por favor Tengamos en cuenta Que estos temas Que se han dejado En la historia Debemos regresar A la actualidad No es que la tecnología Sea todo Hoy en día Sino que también Emprendemos Los valores De los niños Ellos son Los futuros Del país Así que Tengamos en cuenta Todos estos temas Que son importantes Y no digo Que este proyecto Este mal Sino Que si hablemos De mujeres Que deberían Encabezar O deberían Tener presencia En esta En los temas Presupuestarios Perdón En los temas Presupuestarios Participativos Ellos lo eligen El pueblo Y el pueblo No solamente Elige mujeres También eligen varones La participación Son mixtas Y si vamos A hablar de mujeres Bueno Vamos a enfocarle En la comisión De mujeres Eso es todo Muchísimas gracias Señorita parlamentaria Tiene el uso De la palabra La parlamentaria Milagro Maustino Chavo Señora presidenta Hago uso De la palabra En esta En este momento Para poder Llamar A mis compañeras Parlamentarias Y darle Un enfoque Amplio A este proyecto O dictamen De proyecto de ley Al respecto Si bien es cierto Tenemos una ley Marco Que hace Que los gobiernos Locales Regionales Puedan llevar Sus respectivos Presupuestos Participativos Lamentablemente La ley No los obliga A cumplir Cada uno De esos proyectos Priorizados Para la ejecución Y que estamos viendo Proyectos De cemento De cemento Y hierro Pero no estamos viendo Por ejemplo Que se pueda Promover La participación De la mujer Como un factor Determinante En la formación Socio Emocional De las mismas Ello Ello va a hacer Que las mujeres Se sientan Fortalecidas Pero a partir De qué De la educación De la formación De la capacitación Educación No solamente Es la que recibimos Durante 11 años En las aulas Educación Es permanente Día a día Y solo Si nos Autoeducamos Aquellos Que no tenemos La posibilidad De pisar Un instituto Un pedagógico O una universidad Pero si somos Capacitadas No un día O dos días Sino quizás Tres días En un mes Otros tres días En otro mes Vamos a vernos Fortalecidas A las mujeres A nivel nacional Para que puedan Participar En espacios Donde se toman Decisiones Y hagan Prevalecer La priorización De sus Proyectos Esa es Quizás La fundamentación ¿Para qué? Para que la educación Señores No sea la que Conocemos Sino que también Esté abierto A la posibilidad De que los gobiernos Locales o regionales Puedan salir Del escritorio A las comunidades A los pueblos jóvenes A los anexos A sus caseríos Y puedan Hacer Que desde ahí Se promuevan Los proyectos Tanto De formación Como de capacitación Permanente Para las mujeres Que no han tenido Esta posibilidad Y quieren participar En estos espacios De toma de decisiones Es mi participación Señora presidenta Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Señora parlamentaria ¿Es cuestión De orden Lo que ha planteado? Correcto Tiene el uso De la palabra La parlamentaria Alison Guevara Palacio Hola mis colegas Parlamentarias En un día Con la mesa directiva Bueno Para entrar en contexto ¿No? La propuesta Que se tiene En debate En este momento Con respecto A la modificatoria De la ley De presupuestos Participativos Nosotros nos emitimos En la norma Posiblemente La mayoría Como son Dereces Que han dado Lectura a la norma Y tienen conocimiento De cómo es El procedimiento ¿No? Pero la norma Tiene falencias ¿No? Y podemos fortalecer Y podemos Estar Para que la mujer Pueda participar De forma activa Y principalmente Fortalecerse Previamente A la elección De los grupos O de las representantes Que van a estar presentes ¿No? Nosotros sabemos Que por ejemplo Aquí En la Permitan un momento En el artículo Número 6 Se encuentran Las fases Del presupuesto Participativo Y lo que se hace Previamente Es la identificación De las participantes ¿Cuándo debería Ser a la inversa? Primeramente Identificar Las organizaciones De bases Posibles Que van a Formular proyectos Y paréntesis Fortalecerlas Capacitarlas A todas esas Organizaciones Motivarlas Para que esas Organizaciones Mediante Sus intereses Puedan llevar Proyectos Ya establecidos Estructurados Proyectos Que de repente Tengan la viabilidad Necesaria Y para eso Están los Organismos Municipales ¿No? Que son los Que tienen Reconocimiento Pleno De la realidad De cada una De las localidades No se les puede Sorprender A las señoras Libresas De cada una De las zonas Y decirles Que no puedes Participar Pero si en la norma Se encuentra Estitulado Que previamente Se les tiene Que capacitar A la señora ¿Cómo tienen Que formular Esos proyectos? ¿Cuál es El procedimiento? ¿Las instrucciones? Y para la posterior De repente Evaluación De estos proyectos No va a haber Excusas ¿Para qué? Para que el gobierno Local Se haga De repente De la vista gorda Y eluda Sus responsabilidades Con la norma Que va a estar Establecida De forma Taxativa ¿No? Ahora En el artículo 12 Refiere que El Ministerio De Economía Y Finanzas Ya tiene Presupuestado De su monto Su tiempo Ha concluido Señorita parlamentaria Muchas gracias Por lo tanto Seamos vigilantes Y aprovechemos Los espacios Que la ley No nos caiga Gracias Gracias Y en el uso De la palabra La parlamentaria Mercedes Asencio Villanueva Muchas gracias 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 Yo voy a hacer Este enfoque Desde mi evidencia Propia Mi historia Yo cuando nací En un hogar machista Donde la mujer Tenía que estar en crack Donde la mujer Tenía que revisarse Que ese era de mujer Yo por haber nacido mujer No podía saltarme a mi padre Mujer es con mujer Me quitaron ese cariño Ese amor Y crecí con vacío Luego de grande Los identifiqué Y los sané Luego rompí Mis miedos Para estar presente En este congreso ¿Por qué crees? Porque romper Mis miedos Puedo levantar la voz Puedo dirigir Puedo reclamar Hay espacio Donde la mujer Igual que nosotros No rompe Mis miedos Tiene adentro Que sanar Tiene adentro Que llevar La emoción De otra mujer Y cuando tú Dime ¿Cómo? De forma íntegra En la casa No aceptaría Que yo esté acá Ni me daría permiso Peor Ni me daría diástico Pero ¿Quién es? Es la mujer La que abre Es la mujer La que se vende Consigue lo que quiere Esto Debemos hacer Y hay un dicho Que dice Querer es poder No tanto es así Saber es poder Y por eso estamos acá Compañero Yo la apuesto Por estos proyectos Porque se quede Aplamar a las mujeres Siempre Gracias Muchísimas gracias Señora parlamentaria Tiene el uso De la palabra La parlamentaria Yesenia Medina Cabanía Muchas gracias Señora presidenta Bien Para sustentar El proyecto De Raquel En torno al presupuesto Participativo Enfocado a las mujeres Diferentes líderes De las comunidades Hay que recordar Que este tema De alguna u otra manera Tiene que priorizar También la salud mental Y la violencia Contra la mujer En ese sentido Es importante Resaltar De que el gasto Público En materia de salud mental A nivel de toda La región de Latinoamérica Solamente es del 2% En ese sentido Y teniendo en cuenta Que el Perú Tiene varios acuerdos firmados Es importante Manifestar Que la organización Panamericana De la salud Ha recomendado Que se tenga Un especial énfasis En temas de salud mental Sobre todo En poblaciones vulnerables Y considerando De que las mujeres Estamos consideradas Como una población Vulnerable Es importante Que se destine El financiamiento La promoción Y la prevención En las condiciones De salud mental También es importante Resaltar Que la salud mental Está muy guiado Con el tema De violencia Contra la mujer En ese sentido En ese sentido Durante la pandemia Hemos visto Que se han visto Gravemente afectadas Porque la mayoría De ellas Vive con sus agresores En su casa Además Es importante Abordar con urgencia Este tema De salud mental No solo Porque Estamos hablando De temas Como la violencia Sino también Como la depresión U otros Tastornos mentales Que ha traído Especialmente La violencia Psicológica Que es lo que Nos están diciendo Los porcentajes Hoy por hoy Nos dicen Que el más Del 50% De mujeres Ha sufrido Algún tipo De violencia Psicológica O agresión Verbal En ese sentido Y teniendo en cuenta De que el tema De la salud mental Como ya lo decía Estrechamente Vinculado Con temas De violencias A la mujer Ha sido Un tema Históricamente Relegado Por el Estado Peruano Entonces Ahora A raíz De la pandemia Es importante Enfatizar De que Nuestro país Está realizando Importantes esfuerzos Es cierto Pero no es Estantaria Su tiempo Ha culminado Pero se le puede Dar 30 segundos Para que concluya Sí Bien Como sabemos El Perú Está haciendo Los esfuerzos Para poder Atender las demandas En materia de salud mental Sin embargo La escasa prioridad Que se le da En el tema Como la financiación Y los recursos Humanos Ineficientes Y poco capacitados Están De alguna u otra manera Obstapolizando El tema Entonces Es importante Para ello Tener en cuenta Que fortalecer Los gastos De presupuesto Participativo Para las mujeres Tiene que ser Un tema De agenda De hoy Para hoy Señores Muchas gracias Muchísimas gracias Señorita parlamentaria Se cierran Las intervenciones Habiendo culminado El rol De oradoras Inscritas Para el debate Tiene la palabra Hasta por dos minutos La parlamentaria Raquel Pastor Vera De Grigons Presidenta De la Comisión De Educación Juventud Y Deporte Para sus palabras Al finales Muchas gracias Bueno Este es un tema Que nos compete A todas Como líderes Un saludo De acá Para No solo A las que están presentes Sino a nuestras mujeres Que están en todas Las zonas pobres Las que no son reconocidas Las que no son tomadas En cuenta En la toma De decisiones Ellas son Las que Al estar educadas Van a saber Decidir Porque el presupuesto Participativo Es un instrumento Potente Para prepararnos En las priorizaciones Ellas al estar educadas Van a saber Que primero No van a reclamar Titulación Que es lo que hacen Primero van a reclamar Agua y desagüe Porque van a entender Que no van a ir A perder tiempo A las calles A Ignorantemente Por desconocimiento Por falta de preparación Exigir algo Que no se puede Porque ese no es el orden Primero es agua Desagüe Después es la titulación Primero es la dignidad La seguridad Física, mental, emocional Después son las obras De cemento De fierro Porque cuando yo tengo Agua y desagüe Tengo mis pistas Y veredas Voy a tener Mi internet Mi emprendimiento Mis talleres De autoestima Mis talleres De negocios Finanzas Cultura Alte Y deporte Y al final Podemos solicitar Cancias deportivas No demorben Pido el apoyo Para que este proyecto De ley Se apruebe Y Que se ponga En realidad En todo el Perú Muchas gracias Muchísimas gracias Señora parlamentaria Finalizado el debate Que procederá La votación Y el dictamen De ley Que forma Y educa En presupuesto Participativo A mujeres líderes De organizaciones De bases Asentamientos humanos De todo el Perú El procedimiento De votación Será a mano alzada Para que las parlamentarias Manifiesten De su voto Ante todo Se pide A las señoras parlamentarias Guardar el orden De acuerdo Al reglamento Se invita A la parlamentaria Lady Vera Soto Señora presidenta Muy buenos días Mesa directiva Muy buenos días Parlamentarias todas De igual manera Muy buenos días Bien En cuanto a la ley La 28056 Ley del marco Del presupuesto Participativo Tiene las fases Del proceso Una de las fases Del proceso Es la identificación De la gente Participante Si bien es cierto La gente participante Titular y suplente Va a ser elegido En una asamblea General Que esto Conlleva A los participantes De la junta directiva Lo que podríamos Es sustentar Sustentar El tema Del mecanismo De proyección Social ¿Por qué? La ley Del presupuesto Participativo Al ver Fases y procesos Son los gobiernos Regionales Y los gobiernos Locales Los cuales van a implementar Un reglamento En el reglamento Va a estar Preciso Conciso Sobre las fases Del proceso Como por ejemplo Las inscripciones ¿Quiénes van a ser inscritos? Los agentes participantes Estos agentes participantes Van a ser elegidos Por las juntas directivas U otra organización Social de base Como puede ser Mediante acto Resolutivo Municipalidades Y lo que es SUNAR Cuando es condición No lucrativa Es la municipalidad El área de presupuesto Quien tiene que hacer Las coordinaciones Con En este caso Con participación vecinal Para las inscripciones Requeridas Y quienes van a participar Pues las mujeres Lastimosamente Lastimosamente Tenemos en el marco Conceptual De que se le da prioridad A lo que es Agüe y desagüe Luego Conegios Luego locales comunales Pistas y veredas Y afines Pero quienes lo proponen Esos proyectos Pues las mujeres Las juntas directivas Porque normalmente En una junta directiva De pueblo Es difícil Que vaya un varón Pero estamos las mujeres Que si se puede dar La capacitación Claro que se da La capacitación Dentro Del estado Cuando ya se da inicio Al proceso Del participativo Eso es para argumentar Hay que darle fortaleza Si ese proyecto Está muy bien Encaminado Sin embargo Hay que regresar Ha concluido Muchísimas gracias Señora Presidenta En esa dirección Muchísimas gracias Seguidamente Se indica A la parlamentaria Cintia Moreno Broncano Bueno queridas parlamentarias Respecto al proyecto Que viene presentando La Comisión de Educación Es el proyecto Que forma y educa En presupuesto Participativo Mujeres líderes De organizaciones De base Asentamientos Humanos De todo el Perú Me gustaría En primera instancia Que la Presidenta De la Comisión Vea lectura Del proyecto Tal cual Se ha modificado Porque no he escuchado El proyecto Con la finalidad Y como se ha elaborado Entonces Considero que Si bien es cierto Es importante Focalizar El tema de Educar a las mujeres En presupuesto Participativo Y también considerar El tema de brechas Son medidas En indicadores De pobreza Es primero Focalizarnos En cuál es el objetivo De este proyecto Porque no No tengo Clara conciencia De que se haya leído Textualmente Que se hable De la ley De paridad O más Yo siento que Hasta el momento Estamos debatiendo Sin que nos hayan Presentado Un proyecto Tal y como Lo ha mencionado La Presidenta Muchas gracias Por favor Mantener el orden Muchísimas gracias Señora Parlamentaria No hay cuestión De orden Por alusión Por alusión Por alusión Vamos a considerar Un minuto Señora Presidenta Te pido que me amplíen A dos minutos Porque no me quiero Un momentito No se puede Vamos a aclarar Es un minuto Nada más Por alusión Mi participación Para promover De lo que es la ley Toda ley Se crea Se modifica Se agrega La ley Está Dada Porque ya dijo Una parlamentaria Que hay cantidad De leyes La primera Señora parlamentaria Diga ¿Cuál es la alusión? La alusión Va a ello Presidenta Con todo respeto La compañera Habla de futuro La ley Está dada Tenemos que hablar En presente Los tiempos Valen Con respecto A la siguiente Parlamentaria Si se ha hecho Una modificación Al artículo 6 de la ley 28 056 Donde estamos Proponiendo En los incisos Que se agregue En parte De la paridad Y alternancia Pues bien También Su tiempo Ha concluido Se le da 30 segundos Para que concluya Gracias Con el debido Respeto Señoras parlamentarias La ley Está dada Pero es Drástica Sesgada Discriminatoria Porque si bien Invita A los actores A participar No me digan Que no Las lideresas Que hemos participado En los pueblos jóvenes Presentamos Proyectos Pero ya Los gobiernos Locales Y regionales Ya tienen Sus propuestas Hechas Y aprueban En las noches Cinco proyectos Y eso Las envalidero Ha concluido Gracias Gracias Señora presidenta Para finalizar Seguimos Con el uso De la palabra A la parlamentaria Mary Chunga Grau Compañeras Parlamentarias Como bien Hemos escuchado La propuesta De ley De la compañera Yo propongo Que se pueda Acumular Los dos proyectos De ley Para que se haga Uno solo Y trabajemos Juntas Unidas Como tenemos Que trabajar Para poder Hacerlo Uno solo Simplemente La ley Que yo también He propuesto Y así Beneficiar A la población Porque el más Beneficiado No somos Nosotras Sino la población Que tiene que llegar No solamente A educación Sino también Autosuficiencia Laboral Para las mujeres Muchas gracias Muchas gracias Señorita parlamentaria Finalizado el debate Se procederá La votación Del dictamen De ley Que forma Y educa El presupuesto Participativo A mujeres Líderes De organizaciones De base De asentamientos Humanos De todo el Perú El procedimiento De votación Será a mano Alzada Para que las parlamentarias Manifiesten En el sentido Su voto Las parlamentarias Que estén a favor De la aprobación De este proyecto De ley Fírvanse Levantar la mano Gracias Quienes estén en contra Por favor Guardar silencio Estamos en votación Quienes estén en contra Sírvanse Levantar la mano Siete Las parlamentarias Que se abstienen El resultado De la votación Ha sido Siguiente Han votado a favor Veinticinco Parlamentarios En contra Siete En abstención Ninguna Por lo tanto Ha sido Aprobado Por mayoría La ley La ley Que forma Y educa En presupuesto Participativo A mujeres Líderes De organizaciones De base Asentamientos Humanos De todo De todo Perú Ha concluido La oficialía mayor Da cuenta Que ha sido Presentada La moción De censura En base Al artículo 86 Del reglamento Del congreso Por lo tanto Invito A la A la parlamentaria Diosdada Milagros Mautino Chávez A conducir La mesa Aplausos Orden en la sala Por favor Colegas parlamentarias Habiendo presentado Una moción De censura Contra la mesa Directiva Se solicita Al relator Dar lectura Al artículo 86 Del reglamento Del congreso Que rige Para este caso Señor relator Reglamento Del congreso De la república Moción De censura Y cuestión De confianza Artículo 86 El congreso Hará efectiva La responsabilidad Política Del consejo De ministros O de los ministros Por separado Mediante la moción De censura O el rechazo De la cuestión De confianza De acuerdo Con las siguientes Reglas Literal A La moción La moción De censura La pueden plantear Los congresistas Luego de la interpelación De la concurrencia De los ministros Para informar O debido a su resistencia Para acudir En este último supuesto O luego del debate O luego del debate En que intervenga El ministro Por su propia voluntad La deben presentar No menos Del veinticinco por ciento Del número legal De congresistas Se debate Y vota Entre el cuarto Y el décimo día Natural Después de su presentación Su aprobación Requiere del voto De más de la mitad Del número legal De miembros Del Congreso Las faltas reglamentarias O los errores De forma Que cometan Las faltas reglamentarias O los errores De forma Que cometan Los miembros Del gabinete Durante su participación En las sesiones Del pleno Del Congreso No dan lugar A censura Salvo que se trate De alguna ofensa Al Congreso O a sus miembros Literal B El consejo De ministros O ministros Los censurados Deben renunciar El presidente De la república Debe aceptar La dimisión Dentro de las Setenta y dos Horas siguientes Literal C La cuestión De confianza Solo se plantea Por iniciativa Ministerial Y en sesión Del pleno Del Congreso Puede presentarla El presidente Del consejo De ministros A nombre del consejo En su conjunto O cualquiera De los ministros Será debatida En la misma sesión Que se plantea O en la siguiente Literal D La mesa directiva Rechazará De plano Cualquier proposición De confianza Presentada Por congresistas Literal E Si la cuestión De confianza Es presentada Por el presidente Del consejo De ministros A nombre del consejo En su conjunto Y esta Y esta Le fuera Rehusada Se producirá La crisis Total Del gabinete Ministerial Aplicándose La regla Prevista En el literal B Eso es todo Señorita Presidenta Para la moción De censura Los votos Para admitir La censura Será del 25% Del quórum En parlamento Es decir 12 votos Los votos Mínimos Para aprobar La moción De censura Son del 50% Más 1 Del número legal Es decir 37 votos Moción De censura En base Al artículo 86 Del reglamento Del congreso Presentamos Una moción De censura Contra La primera Vicepresidenta Cintia Moreno Coral Del periodo 2021-2022 Firmado Por Parlamentaria Julieta Urbana Pérez Reyes Parlamentaria Maritza Silva Nicho Parlamentaria Clara Sánchez Cabrera Parlamentaria Medina Cabadí Nillas Yesena Parlamentaria Margarita Mora Parlamentaria Juana Miranda Margarita Parlamentaria Giovanna Marcelo Gómez Parlamentaria Marta Paredes Parlamentaria Cintia Moreno Parlamentaria Raquel Pastor Vera Parlamentaria Juana Vergara Cortes Parlamentaria Olga Quito Parlamentaria Maribel Valverde y parlamentaria Angélica Leiva Cabe precisar que la moción de censura ha sido presentada contra toda la mesa directiva. Eso es todo señora Presidenta de la Junta Preparatoria. Muchas gracias. Se procede a votar la moción de censura para lo cual en primer término debemos tomar la asistencia. Sílvase. Señorita, el relator toma la asistencia. A mano alzada, asistencia. Esperamos, por favor. Sí. Asistencia al mano alzada. Están presentes cuarenta y ocho parlamentarias. Gracias. Están presentes cuarenta y ocho parlamentarios. Seguidamente, sirvanse. Seguidamente, se va a votar la moción de la admisión de la moción de censura. Para lo cual, se requiere el veinticinco por ciento del quórum de asistencia. Que son doce votos. Al voto, quienes estén a favor de la admisión de la moción de censura, silvanse levantar la mano. ¿Diez, con diecisiete votos a favor? ¿En contra, por favor? ¿En contra de la moción de censura, silvanse levantar la moción de censura, silvanse levantar la moción de censura? No tenemos nada en debate, señores parlamentarios. Solamente, solamente por una cuestión de aclaración, de acuerdo a oficialía mayor. Vamos a, nuevamente, proceder a la votación para la admisión de la moción de censura presentada. Quienes estén a favor de la moción de censura presentada, por favor, silvanse levantar la mano. Quienes estén a favor de la moción de censura presentada, por favor, silvanse levantar la moción de censura, silvanse levantar la moción de censura, silvanse levantar la moción de censura. ¿Se va a hacer una precisión? ¿Se va a hacer una precisión? ¿Se invita? ¿Se invita? Los fundamentos de la moción. Los fundamentos de su moción. ¿Tiene un minuto, por favor? Buenos días. Sí, buenos días. Quiero aclarar eso. Solamente es a la vicepresidenta, no es a toda la mesa directiva. Así es. Sí, a la primera vicepresidenta. Muchas gracias, señora parlamentaria. En consecuencia, solicito a la presidenta del Congreso, la segunda vicepresidenta y la tercera vicepresidenta que asumen sus funciones dentro de la mesa directiva. Gracias. 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 señora presidenta. Gracias. 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 Como ya en una reunión se proclamó sola, no hemos tenido la participación de nosotras como mujeres y se integró ella sola, se proclamó ella sola, sin la autorización y sin el conocimiento de cada una de nosotras como bancada y dejando la participación de la vocera. Eso no es justo. Acá tenemos que tener honestidad, respeto, tenemos que tener orden en cada una de nosotras y tener transparencia. Es en esa cuestión de que no estamos de acuerdo con la participación y que nos represente la persona que no desconocemos al programa Parlamento Mujer. En tal sentido la legitimidad no estamos de acuerdo, pero estoy de acuerdo con la mesa directiva, mi bancada está de acuerdo con la mesa directiva, pero solamente con la señorita, la señorita Cintia, que no la, es más, ni siquiera no se presentó, la desconocemos, es por cuestión de orden y la confianza. Y bueno, tampoco ha tenido la asistencia acá a nuestras reuniones, recién hoy día se presentó y esas cosas no lo vamos a tolerar acá en el programa de Parlamento Mujer. Y además quiero recalcar que si ahí la mesa directiva no solamente nos va a representar una mujer de la zona urbana, también necesitamos una mujer de las zonas rurales que nos represente. Ahí el Parlamento Mujer, necesitamos eso señora Presidenta. Gracias. Muchísimas gracias señora parlamentaria. Se va a conceder el uso de la palabra por dos minutos solo a un representante por cada grupo parlamentario. Tiene el uso de la palabra la señora Yolanda Academía. Gracias. Con respecto a la moción de censura, sí estoy de acuerdo de que se cambie, ¿no? Y se ponga a otra persona. Estoy de acuerdo. Gracias. Porque yo llevé a cabo la reunión, porque soy la vocera de la bancada uno, fui yo quien convoqué a una reunión por Zoom a las nueve y treinta de la noche con todas las voceras. Estuve esperando hasta las once de la noche, no se presentó la vocera de la bancada dos, creo que es. Incluso también llamé a la vocera de la bancada cuatro, porque tampoco se hacía presente y no me contestaban. Bueno, la vocera de la bancada dos sí se presentó. Y bueno, pues sí, llevamos a cabo la reunión, de los cuales fueron para elegir el presidente o presidenta de la mesa directiva y los dos vicepresidentes. ¿No? Entonces ya los miembros de su bancada ya saben el motivo. Sí. Gracias. Muchas gracias, señora parlamentaria. Seguidamente, tiene el uso de la palabra la señora Yolanda Academía. Se da el uso de la palabra a la parlamentaria Dora Viñanueva. Buenos días con todas, compañeras parlamentarias, a la mesa directiva. Bueno, mi voto de censura es, obviamente que sí, apoyo a la censura. ¿Por qué? En primer lugar, debemos tener respeto, ética, en el cual, si estamos acá, es para mejorar el parlamento. Tenemos un congreso en el cual la mayoría de los peruanos estamos insatisfechos. Entonces, si nos estamos dando, nos están dando la oportunidad de que nosotros, las mujeres lideresas de cada rincón de nuestra región Anca, si estamos acá, es para demostrar que sí somos capaces de hacer una nueva historia. Entonces, desde ya, empieza con uno mismo, el respeto, el amor. Si no tenemos eso, no vamos a caminar. Hay que ver democracia. ¿Qué es democracia, señores? Acá hay joyismo. Y creo que hay que tomar conciencia de esto. Somos mujeres que nos tenemos que apoyar unas a otras, es muy cierto. Para salir adelante, es muy cierto. Pero hay que ser transparente con uno mismo. No hay transparencia, no hay honestidad que estamos pidiendo. Queremos que nuestros congresistas sean honestos, sean nuestros. Si nosotros mismos, ¿cómo estamos? Es algo chistoso, algo para mí sarcástico. Entonces, seamos honestos, toda esta mesa, toda esta mujer lideresa, vienen desde rincones, horas tras horas, para llegar a este recinto. ¿Para qué? Para ser maltratadas, para ser burladas. No, señores. Eso es todo lo que quería decir. Hay mucha inconformidad dentro de las bancarias. Gracias. Muchas gracias. Seguidamente, tiene el uso de la palabra la parlamentaria Yesenia Medina. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta de la mesa directiva. En efecto, uno de los malestares de nuestra bancada, Mujeres en Acción, ha sido la falta de representatividad y legitimidad por parte de la primera vicepresidenta en la mesa directiva. Esto, como bien ya lo sabemos y como lo ha manifestado la que ha propuesto la moción de censura a nuestra compañera, es que solamente se nos puso de conocimiento. Nunca en ningún momento se han utilizado los canales, sea plataforma Zoom, mensajes de texto, WhatsApp, para informarnos de que iba a haber la reunión convocada por nuestra compañera parlamentaria Felicita. Entonces, en ese sentido, debemos tener en cuenta que también, bajo lo que indica justamente los principios, ¿no? De respeto, tolerancia, honestidad, es que podamos ser íntegros en nuestras acciones. Nosotros, como bancada de Mujeres en Acción, necesitamos, sobre todo, integrarnos, porque si entre nosotras no nos comunicamos acciones tan importantes de representatividad, como es la mesa directiva, entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que tener en cuenta que todas las que estamos aquí el día de hoy vienen de diferentes sitios y muchas de ellas han tenido dificultades para conectarse a través de las plataformas. Entonces, por lo menos nos hubiesen dado algunas horas para poder manifestar nuestra conformidad o disconformidad también, porque estamos viniendo en una fiesta democrática. Entonces, lo más lógico era de que, por favor, utilicemos los canales, correo electrónico, todos los medios que ahora podemos tener. Entonces, no se ha tenido en cuenta esa situación. Sin embargo, ahora sí es este malestar. Nosotros, de alguna u otra manera, agradecemos bien que ahora se esté tocando este tema porque sabemos, de alguna u otra forma, que cuando hablamos de legitimidad, así como el día de ayer nos estuvo representando también ante la ausencia de nuestra vocera, estuvo Margot, nuestra compañera, y ella, todos los acuerdos que se tenían que tener en cuenta, nos informaba para nosotros decidir. El día de hoy nos estamos poniendo de acuerdo en este caso y queremos también aprovechar para proponer que asuma nuestra compañera Milagros Mautino como nueva integrante de la mesa directiva. Su tiempo se ha estado, señora parlamentaria, pero puede aclarar en 30 segundos la parte final. Sí, queremos proponer como integrante de la mesa directiva a nuestra compañera Milagros Mautino, porque ella representa nuestra zona rural, ve nuestra bancada. Bueno, para ello, para el planteamiento solicitado, se convocará a un nuevo proceso electoral. Finalmente, damos el uso de la palabra a la parlamentaria Cintia, no, Clara, Clara Sánchez. Muy buenos días con la mesa directiva parlamentarias. Gracias, solamente acotar por todos los puestos de las compañeras que me parece una falta de respeto, ¿no? Tener la primera vicepresidenta hoy día y no haberla tenido ayer presente. ¿Cómo ella puede sumar o de repente fundamentar algo que nosotros ayer ya hemos venido trabajando? Solamente está sentada allí, más nada. Ayer, si hubiese sucedido la segunda vicepresidenta, en lugar de ella. Y no solamente hay ponerlas allí y nosotros no sabíamos ni por qué. Una mesa directiva que vivimos ayer sumaba una. No sabíamos ni por qué. Muy aparte de eso, tiene razón la parlamentaria. Fueron elegidas sin nuestro conocimiento. Y eso también fue una falta de consideración y una falta de respeto. ¿Cómo podemos pedir nuestros derechos a un Congreso que lamentablemente está como está? Nosotros mismas nos estamos faltando el respeto. Eso es la voz de la bancada. Mujeres con una esperanza y un futuro mejor. Gracias. Muchas gracias. Se invita a la parlamentaria Cintia Moreno Coral para hacer uso de la palabra hasta por dos minutos. Bien. En principio, saludar a los de la mesa directiva, quienes nos conforman. Estimadas parlamentarias, reciban un saludo cordial. Mi nombre es Cintia Moreno Coral y en esta oportunidad aquí como ustedes también como parlamentaria. En el sentido de la justificación de la falta del día de ayer estrictamente es por motivos laborales y de salud. Que con muchas de mis compañeras ya los he estado mencionando. Sin embargo, no hemos tenido la oportunidad quizás de poder conferenciar una a una. Como segundo punto, con relación, y sí, mi persona también tiene como base fundamental los principios y los valores. Así como también muchas de ustedes han hablado de ética. En ese sentido, mi persona, como vocera de la bancada dos mujeres en acción, nos reunimos vía Meet, la cual fue creada por mi persona y a la cual, a dicha reunión, solamente asistieron siete participantes. De las veintiuno, solamente siete. Al inicio de esa reunión se puso a conocimiento de mi bancada, a la cual represento como vocera, que recibí la llamada de la señora vocera de la bancada número uno y puse a conocimiento que se iba a realizar la elección de la mesa directiva. Puse a conocimiento solamente de las siete. Posteriormente fueron ingresando dos a tres personas más. No se hizo nada autoritario, ni mucho menos yo me autoproclamé como vicepresidenta. Y sí, pido disculpas a la señora vocera, quien tuvo la amabilidad de esperarme de nueve y treinta de la noche hasta las once de la noche, que yo también recién terminaba una reunión partidaria. Me disculpé con ella, la vocera que estuvo ahí presente, asimismo la señora presidenta de la mesa directiva. Y cuando yo ingresé al Zoom, ya automáticamente entiendo que ya la reunión ha estado avanzada y me dijeron la presidenta es la licenciada, quien ahora preside la mesa directiva, tú vas como titular uno, vicepresidenta, y de igual manera con la titular dos, en este caso vicepresidenta suplenta. Eso es todo cuanto yo pueda referir en mi primera intervención. Gracias. Gracias, señorita parlamentaria. Seguidamente pasamos a votar la moción de cesura contra la primera vicepresidenta, para lo cual se requieren treinta y siete votos. Al voto, quienes estén a favor de la censura, sírvanse a levantar la mano. Sírvanse a levantar la mano. De acuerdo al reglamento del Congreso, se requieren treinta y seis votos para la censura. De acuerdo al número legal de parlamentarios. Se somete a votación, por favor, todas las personas al voto mano alzada, los que estén a favor de la censura. Por lo tanto, la moción de censura ha sido rechazada. Invito a la vicepresidenta a ocupar su lugar en la mesa. Como tercer punto de la agenda, se va a iniciar el debate del dictamen de la Comisión de Salud y Población. Proyecto de ley que otorga carácter obligatorio la prescripción de medicamentos genéricos. Iniciativa del Grupo Parlamentario Mujeres con la Esperanza de un Futuro Mejor. Se va a iniciar la sustentación del dictamen recaído en el proyecto de ley número doscientos dos mil veintidós R, proyecto de ley que otorga carácter obligatorio la prescripción de medicamentos genéricos. Tiene la palabra la parlamentaria Nilda Remigio Castillo, presidenta de la Comisión de Salud y Población, para la sustentación por un tiempo de hasta por cinco minutos. Señora presidenta de la mesa directiva, compañeras parlamentarias, tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta ocasión, se va a presentar o exponer el proyecto de ley que otorga de carácter obligatorio la prescripción de medicamentos genéricos. Quiero empezar con esta frase conocida por Marta Gandhi, la salud es la riqueza real y no la pieza de oro y plata. Siendo así, nosotros como bancada y la Comisión de Salud, hacemos presente de este proyecto de ley que otorga de carácter obligatorio la prescripción de los medicamentos genéricos. La presente ley tiene por objetivo promover el acceso de la población a los medicamentos genéricos, mejorar los precios, calidad y oportunidad para que todas las familias acceden al uso de los medicamentos como un componente primordial del derecho de la salud. En el artículo 2 de la ley 26.8.42 en su artículo 26 y el artículo 33 nos indica que la ley de salud conforme al siguiente texto en el artículo 26 que solo los medicamentos pueden ser prescritos por los médicos dentro de su área, de su profesión. Al prescribir medicamentos nos deben indicar como primera opción y de manera obligatoria medicamentos genéricos de calidad y como segunda opción medicamentos innovadores o de marca. En el artículo 33 nos indica que el químico farmacéutico es responsable de la dispensación y de la información y orientación al uso sobre la administración o uso dosis del producto farmacéutico. En la comisión bajo un dictamen se ha agregado un artículo más que es el artículo 3 en la cual indica que el abastecimiento obligatorio del medicamento genérico en los establecimientos de salud. Fundamento para nosotros poder aprobarle la presente proyecto de ley. En los últimos años nosotros nos hemos visto golpeado por la pandemia del COVID-19 en la cual muchos de nosotros ha perdido la fuerza. debido a eso nosotros proponemos que se puedan los médicos puedan prescribir los medicamentos genéricos como primera opción y eso debe ser de carácter obligatorio para todos. Muchos de ellos los médicos cuentan con sus farmacias propias. Uno cuando va a realizar ciertas consultas lo primero que nos prescriben son los medicamentos que ellos venden en sus farmacias. muchos de las personas que tienen una alta vulnerabilidad no pueden acceder a ese tipo de precios de los medicamentos de marca. Por lo cual nosotros sustentamos que para la población más vulnerable no puede acceder a este tipo de servicios. Nosotros mismos hemos sido testigos de que últimamente por la pandemia hemos tenido bastantes compañeros familiares amigos que han fallecido ¿por qué? Porque económicamente nosotros no hemos podido comprar ningún medicamento y otra parte es que el establecimiento de salud se ha desabastecido con los medicamentos genéricos. Un paracetamol ha sido muy difícil de conseguir para bajar la fiebre y aún así muchos medicamentos han subido de costo. Entonces por la cual nosotros proponemos que este proyecto de ley es en marca a nivel nacional porque no sólo como ANCASH nosotros hemos visto esta situación esta falencia. Dada sea el caso señora presidenta por su intermedio quiero dirigirme a la representación regional el dictamen del presente proyecto de ley para su aprobación y el respaldo de la población. Muchísimas gracias. Muchas gracias señorita parlamentaria habiendo culminado la sustentación del dictamen del presente proyecto de ley se da inicio al debate. Las parlamentarias de acuerdo al rol de oradores establecido por la junta de portavoces podrán intervenir con sus opiniones a favor o en contra. Del presente proyecto de ley hasta por dos minutos. tiene el uso de la palabra la parlamentaria Carolina Bailón Canales Muy buenas tardes señora presidenta a través de usted me dirijo al pleno para mostrar mostrarme a favor de este proyecto pero como comisión de salud y presidenta de esta comisión también habíamos agregado un texto sustitutorio respecto al abastecimiento al abastecimiento obligatorio de medicamentos genéricos en los establecimientos de salud si bien es cierto esta es una problemática que se ha dado en pandemia que se ha visto evidenciada más aún en pandemia pero también es cierto que las personas recurren a estos a estos lugares porque en el establecimiento de salud no encuentran la medicina el primer contacto de la población es con todos los establecimientos de salud y luego van a estos establecimientos de venta entonces esto solo faltaría agregar y nuestra personalmente si me muestro a favor de este proyecto gracias muchas gracias señora parlamentaria tiene el uso de la palabra la parlamentaria noelia bailón requena por dos minutos muy buenos buenas tardes señora presidenta con el permiso de la mesa estimadas colegas bueno la razón de la elegibilidad del proyecto es por la alza de los productos ¿no? y bueno sabemos que a nivel nacional del Perú sabemos que todos tenemos el CIS integral o el seguro integral que es el CIS y por lo tanto nosotros cuando nos queremos atender lo primero que hacemos es asistir a un puesto de salud o a un centro de salud y que y que pasa que muchos centros de salud se han visto desabastecidos no ha habido medicamentos y por eso por ende pedimos que bueno que se implementa abastecimiento de de productos digo de medicinas farmacéuticas digo genéricos es por eso implementamos el artículo número 3 donde se ha describido que que se debe abastecer los medicamentos en todos los centros de salud en el nivel nacional eso es todo gracias muchas gracias señorita parlamentaria tiene el uso de la palabra la parlamentaria Yolanda Academías Ortega por dos minutos correcto si mire soy personal de salud y puedo decir de que con respecto a este proyecto de ley ya tenemos la ley 29459 en su artículo 31 en la cual obliga a todos los establecimientos de salud públicos y privados tener los medicamentos denominados genéricos incluso para los médicos que no indican este tipo de medicamentos tienen una multa siempre teniendo en cuenta en forma personal el médico que trabaja en un establecimiento de salud público o privado es sancionado no entonces me parece que ya tenemos la ley y habría que tenerlo en cuenta gracias muchísimas gracias señora parlamentaria se da el uso de la palabra a la parlamentaria govita cerda pernull señora presidenta de la mesa directiva y parlamentarias todas que estamos presentes hoy tengan el saludo de esta tarde como ya mis mis compañeras han han decidido los aspectos que hemos tomado son las mismas y a pesar que indica aquí la vocera se da se da el día a día de que ellos no llevan a la práctica pero no no vemos ninguna multa por esa razón y por todo lo que todos saben sugiero que nos apoyen en este proyecto porque este proyecto es a nivel nacional y que todos creo acudimos al hospital por diferentes aspectos muchas gracias muchas gracias señora parlamentaria damos el uso de la palabra a la parlamentaria Carmen de la Cruz Cribilleros por dos minutos bueno para el permiso de la presidenta y mi compañera yo estoy de acuerdo con ese proyecto y la verdad me gustaría que se apoye se apoye para que así se pueda implementar todas las postas que muchas veces en las zonas rurales en los centros en los poblados en los centros poblados también hay muchas muchos puestos de salud que están abandonados y yo creo que apoyando a esta ley podemos hacer algo bueno para nuestro pueblo sobre todo para la gente que necesita mucho de los medicamentos para nuestros niños y para todas las personas que necesitan ¿sí? muchas gracias muchas gracias señora parlamentaria se da el uso de la palabra a la señora parlamentaria Gladys Vilches buenas tardes a la mesa directiva señora presidenta con la venia voy a hacer un pequeño hincapié en que esta ley de los medicamentos genéricos está obligado desde hace dos años en forma en forma general para todos los hospitales justamente para que llegue a los lugares más pobres lamentablemente lamentablemente esta ley se ha cambiado ya varias veces no es una sola ley de la que se ha venido tocando nosotros como pacientes reclamamos que también los medicamentos no deben ser recetados exclusivamente como genéricos a todos los pacientes porque tenemos casos de cáncer tenemos cáncer de diabetes de hipertensión de personas vulnerables que necesitan medicamentos de mejor calidad y los hospitales están obligados a comprarlo porque esos medicamentos no existen en genérico entonces yo he tenido mi hija y la sigo teniendo por 20 años que ella es paciente renal entonces nosotros hemos luchado como comisión hemos luchado para que se les indique que los hospitales compren los medicamentos especiales para ellos porque los medicamentos genéricos no es para para los pacientes de estas condiciones tanto como como pacientes renales en fase terminal o cáncer ¿no? y otras enfermedades graves entonces estamos de acuerdo en que la medicación los medicamentos deben ser de uso de perdón los medicamentos deben ser de principio activo genérico como se llama pero también a la vez se debe dar la libertad para que los pacientes les compren sus medicamentos si es que pudieran tener el peculio ¿verdad? pero los hospitales están obligados a comprar medicamentos de mejor calidad para los pacientes que lo necesitan apoyo a la bancada que está proponiendo ha culminado el tiempo muchísimas gracias la señora parlamentaria tiene el uso de la palabra de la parlamentaria Julia Pizarra buenas tardes con toda la mesa directiva estimadas parlamentarias estoy de acuerdo con el proyecto de ley que ha presentado la bancada si bien es cierto existe la ley de medicamentos genéricos pero ¿qué pasa? en los hospitales si hay los medicamentos pero yo le he podido comprobar en mi calidad de trabajadora municipal muchos años atrás que dentro de los hospitales al lado donde está la farmacia del hospital hay una farmacia particular y los medicamentos mis estimados que te receta el doctor están en la farmacia y sin embargo el personal que atiende ahí te lo niega y yo lo he hecho he tomado fotos y me iba a quejar a la junta directiva y la farmacia de no me lo quería vender y me lo estaba negando para un paciente que había llevado a atender de la municipalidad mis estimados hermanos ¿quién controla eso? no debería existir al lado de la farmacia del estado una farmacia particular donde se afecta a nuestros hermanos de todo el país que realmente lo necesitan ahora sin embargo que hay esta ley hemos podido ver recientemente en las noticias que se afecta el erario del estado ¿y de qué manera? una congresista ha mostrado recién que los almacenes donde existen los medicamentos simplemente estaban por vencer lotes sobre lotes de medicamentos y a quien afecta directamente no es a nosotros a los más humildes a los que necesitan que se hace sin embargo no se fiscaliza no se controla la salud el bienestar y la vida es lo más valioso que tenemos hoy en día y no puede ser posible que tanto medicamento se quede en el almacén por vencer cuando tenemos a nuestros hermanos en las costas en los lugares alejados sin medicinas eso realmente es un crimen por eso estoy de acuerdo y te apoye que se pueda hacer de repente un inciso donde se prohíba ¿no? agregar que no esté en los hospitales farmacias particulares haciendo negocio de la miseria del dolor del pueblo de nuestros hermanos santachinos que no lo merecemos gracias muchas gracias señora parlamentaria se da el uso de la palabra a la parlamentaria Marisa Silva Buenas tardes la mesa de honor señores parlamentarios señoras parlamentarias muy buenas tardes en esta oportunidad me orgullece a que nuestra parlamentaria haya presentado este proyecto de medicamentos insumos y drogas respecto a ello todo depende a que haya una buena correlación y entrega de medicamentos a los establecimientos de salud más alejados mediante una dirección que esta dirección es muy importante la dirección de medicamentos insumos y drogas que es la dirección general de se llama medicamentos esta DGMIC es la encargada en distribuir a las direzas de las direzas a redes de salud de redes de salud a establecimientos de salud más alejados el caso es que no se hace un buen control respectivo en cuanto a las fechas de vencimiento ahora último están entregando inoportunamente los medicamentos a pesar que los establecimientos de salud hacen sus requerimientos en fechas oportunas entonces para ello deberíamos agregar al proyecto que de una vez agilice la dirección de la DGMIC a las fechas indicadas según el requerimiento de los establecimientos de salud y me parece muy oportuno este proyecto que sea aprobado muchas gracias muchísimas gracias señora parlamentaria se invita a dos parlamentarias que puedan hacer uso de la palabra a aquellas que no han tenido el uso de la palabra dos nada más se les va a conceder la palabra solo por un minuto conmigo Gracias. Se invita a la parlamentaria Yuliza Quiñones para hacer el uso de la palabra hasta por un minuto. Mezco directivo, compañeras presentes hoy día en esta sala. Muy buenos días o buenas tardes, ya que ahora estamos con la hora. ¿No? Para poner, ¿cómo se llama? Y también la sugerencia, ¿no? Este proyecto, ley de salud, en la cual es sumamente importante la salud, al igual que el agua, ¿no? Esa es la base fundamental para nosotros estar acá también. Bueno, apoyo a este proyecto, ¿por qué? Porque mucho, mucho se ha vulnerado, más que todo, en las zonas rurales de donde yo vengo. Es lamentable que el médico se confabule con todo su personal y pasan prácticamente de farmacia responsable un mes, farmacia responsable el otro personal, mes a mes. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para sacar medicamentos del mismo, como dice, del mismo ministerio, para llevarlo a sus farmacias. ¿Qué nos dan a nosotros como pueblo? Solamente nos dan, como ustedes decían, ¿no? Lo genérico, ¿qué es? Paracetamol, amoxicilina, los básicos. Y lo demás, los demás medicamentos están en sus farmacias. ¿Sabes qué? Te receté, pero mira, acá no tengo, anda a tal farmacia. ¿Cómo lo direccionan? Es lamentable. Pero nosotras estamos acá para poder empoderar también a nuestra población y que haga valer nuestros derechos, que como el Estado nos lo viene brindando a través de la ley que nos dice la ley, la 25.649, que es la ley de productos genéricos, que cada médico debe de recetar. Ha concluido su participación. Gracias. Se invita la parlamentaria Lucera O'Hara. Gracias señora presidenta. Buenas tardes con todas y todos. Yo en esta oportunidad apoyo la iniciativa legislativa que han tenido mis compañeras parlamentarias, ya que se está priorizando un tema muy importante y muchas veces olvidado, como lo habíamos mencionado, que es el tema de salud. Se conoce que tenemos una ley para los medicamentos genéricos, pero solo queda en letra muerta, porque no se cumple. Como hacía mención mi compañera, perdón, la parlamentaria anteriormente, en las zonas rurales, en los lugares lejanos no tenemos el acceso para poder comprar las medicinas costosas que encontramos en las farmacias. En este tiempo de pandemia, lamentablemente hemos perdido a muchísimos familiares porque aumentaron los precios de los medicamentos para poder tratar el COVID. Y muchas veces cuando iniciaban la primera, la segunda, la tercera ola, esos medicamentos triplicaban o cuadricaban sus precios. Entonces, con esta iniciativa legislativa que buscamos, que realmente se cumpla la ley de los medicamentos genéricos, para que las medicinas puedan llegar a todos los lugares donde se requieran. Gracias. Muchísimas gracias, señorita parlamentaria. Se cierran las intervenciones. Finalizado el debate, se procederá la votación del dictamen del proyecto de ley que otorga carácter obligatorio la prevención de medicamentos genéricos. El procedimiento de votación será a mano alzada para que las parlamentarias manifiesten el sentido de su voto. Las parlamentarias que estén a favor de la aprobación de este proyecto de ley, sírvanse a levantar la mano. Gracias. Las parlamentarias que se abstienen. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Han votado a favor, 38 votos. En contra, 0 votos. En abstención, 5 votos. Por lo tanto, ha sido aprobado la ley que otorga carácter obligatorio la prescripción de medicamentos genéricos. La oficialía mayor da cuenta que ha sido presentada una moción de acuerdo a lo establecido en el artículo 58 del reglamento del Congreso. Ha sido presentada una reconsideración al voto del proyecto de ley de creación e implementación de talleres productivos en locales comunales de gobiernos locales. Para que este retorne al pleno y continúe debate, señorita relatora, sirva a leer el reglamento del Congreso artículo 58. Reglamento del Congreso de la República, artículo número 58. Rectificación de las votaciones, reconsideraciones y quórum. Cualquier congresista puede solicitar que se rectifique la votación sólo cuando ésta se haya realizado levantando la mano y exista duda sobre su resultado. Para tal efecto, el presidente solicitará que los congresistas expresen su voto poniéndose y permaneciendo en pie. Cuando la votación se efectúe, mediante el sistema de votación electrónica, no procederá a la rectificación. En este caso y por excepción, el presidente podrá ordenar que se repita la votación utilizando el procedimiento antes mencionado. Las reconsideraciones se presentan por escrito luego de las votaciones y su aprobación requiere el voto de más de la mitad del número legal de congresistas. Eso es todo, señora presidenta. Entonces, requerimos 37 votos para que retorne el debate al pleno. del proyecto de ley, de creación e implementación de talleres productivos en locales comunales de gobiernos locales. Con la misma asistencia al voto. Levanten la mano quienes estén a favor. De pie. Aplausos. 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 Gracias. Han votado a favor de la reconsideración con 42 votos. Por lo tanto, se continuará con el debate. Se invita a la parlamentaria a hacer uso de su exposición por dos minutos. No, 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 no. Gracias por ver el video. Colegas parlamentarias, se procederá a la votación del proyecto de ley. El proyecto de ley de creación e implementación de talleres productivos en los locales comunales de gobiernos locales. ¿Se ha votado? ¿Se ha votado? El debate. Tiene la palabra la parlamentaria... La parlamentaria, Vilaris Vinches Chumacero. Hasta por dos minutos. A ver, continuamos con el debate. Porque se quedó pendiente y había oradoras que se habían inscrito, de acuerdo a las voceras de su bancada. Se han inscrito para seguir en el proceso de la ley, del proyecto de ley de creación e implementación de los talleres productivos en locales comunales de gobiernos locales. Estamos retomando, porque ha vuelto nuevamente el proyecto. Sí, señora presidenta. Entendí bien. Me pidió la parlamentaria Mary Graus de que le ceda mis minutos. Se conceden. Mis estimadas parlamentarias, mesa directiva... Tiempo, dos minutos. Estamos pidiendo la reconsideración de este proyecto porque nosotros como mujeres estamos viendo que es fundamental y que sea de obligatorio, ya que nosotros con la experiencia vivida, no solamente ser dirigente vecinal, sino también presidenta de vaso de leche, es fundamental que nuestras mujeres puedan tener esta implementación y estos talleres productivos en los locales comunales. Nosotras que hemos vivido en asentamientos humanos sabemos la problemática que los locales comunales están abandonados, sin uso y no puede ser posible que la delincuencia esté permanecida ahí. Tenemos que darle uso y un uso productivo para poder ayudar a nuestras mujeres a salir adelante, empoderarlas y sobre todo poderle mandar al mundo laboral con un conocimiento y la capacidad de desarrollo y la capacidad de desarrollo y la capacidad de desarrollar habilidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora parlamentaria. Invitamos a la parlamentaria Yuliana Trejo. Para que pueda hacer uso de la palabra hasta dos minutos. Con la mesa directiva, muy buenas tardes, señoras y señores parlamentarias, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Yo muy feliz por este día de tanto conocimiento. El proyecto que hemos planteado es para poder fortalecer capacidades de las mujeres. Por ejemplo, planteamos enseñarle lo que es este idioma inglés, nuestro idioma quechua, a manera de revalorar nuestra identidad cultural. Enseguida le voy a dar pase a mi compañera para que pueda ampliar más sobre el tema. Yo igual respaldo el proyecto de nuestra compañera, de nuestra parlamentaria que ha presentado este proyecto. Porque, o sea, como saberes productivos queremos mantener en cada distrito, provincia, nuestra identidad. Y queremos, como mujeres, enseñemos a nuestros hijos a seguir revalorando esto. Cómo son los tejidos, cómo son lo que es, cómo se llama, productos agrícolas y todo eso. Enseñarles, entonces, para ello queremos este tipo de locales comunales donde nosotros, coordinadamente con lo que es municipalidades y distritales, trabajemos, invirtamos un presupuesto. El tiempo ha concluido, señora parlamentaria. Invitamos, invitamos a la señora parlamentaria, Silvanicho. Bueno, para dar solamente buenas tardes de nuevo, para poder considerar más respecto al proyecto de ley creación de talleres productivos y fortalecimiento de desarrollo de capacidades para mujeres en locales comunales. Ayer lo hemos debatido y nos parece muy interesante, este proyecto, porque nos va a ayudar tanto a la mujer como a niños en todas las edades correspondientes. Es más, vamos a trabajar con las municipalidades, quienes nos van a fortalecer, que ellos directamente como autoridades, en cada lugar más alejado, son los sindicados. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Compañeras parlamentarias, este proyecto es viable. Necesitamos empoderar a nuestras mujeres, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes. Necesitamos unirnos. Necesitamos unirnos, unirnos y sobre todo, esto de acá no solamente es para desarrollar capacidades básicas, habilidades, sino también es fundamental porque van a ser convenios con CEBA, con PRODUCE, con CEPROS educativos. Tenemos que educarlas y capacitarlas y capacitarlas. Es por eso que les pido por favor su apoyo en unidad a esas mujeres que nos necesitan porque es a nivel nacional, ya que tenemos varios asentamientos humanos a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita parlamentaria. Gracias. 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 Muchas gracias. Las parlamentarias que estén en contra. Gracias. Gracias. Las parlamentarias que se abstienen. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Han votado a favor 38 votos. En contra, 1. En abstención, 4. Por lo tanto, ha sido aprobado por mayoría el proyecto de ley de creación y implementación de talleres productivos en los palestinos menores de gobierno local. Como cuarto punto de la agenda... Bien, como cuarto punto de la agenda vamos a debatir el proyecto de ley que incluye la modificación en el artículo 121 sobre la inserción del artículo 121-C Ley de Erradicación de la Violencia Patrimonial y Económica contra las Personas Adulto Mayor. En el presente proyecto de ley va a ser sustentado por... El presente proyecto de ley va a ser sustentado por la presidenta de la comisión y solo podrán intervenir dos oradores. un orador por bancada y tiene el uso de la palabra la parlamentaria Gladys Vilches Chumacero Correcto, se ha hecho el ya. Señora presidenta de la comisión tiene usted el uso de la palabra por el intervalo de cinco minutos. Muchas gracias, señora presidenta. El proyecto de ley que la bancada AINI ha propuesto es la modificación en el artículo 121 de la ley de la ley de treinta tres seis cuatro ley de violencia contra la mujer y el grupo familiar. Nosotros hemos creído conveniente insertar en el artículo ciento veintiuno un inciso c ley de erradicación de la violencia patrimonial y económica contra las personas adultas mayores. La presente ley tiene por objeto erradicar la violencia patrimonial y económica contra las personas adulta mayor y en su forma agravada. ¿Qué decimos con formas agravadas? Todo aquello que se convierte en lesiones contra la salud física, emocional, psicológica, patrimonial y económica. Las personas de adulta mayor, hombres y mujeres, a una cierta edad, pasados los sesenta y cinco, setenta y para arriba, su situación se vuelve más vulnerable. Por lo tanto, hemos creído conveniente que se realice una defensa para contribuir a la prestación de protección al adulto mayor, preservando sus derechos contra la violencia, maltrato físico, psicológico, patrimonial y económica, quienes ya se encuentran en situación de riesgo y de estado vulnerable en todo el territorio nacional. El efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional en la implementación del artículo ciento veintiuno C, en la ley treinta, tres y cuatro, permitirá abrigar las medidas de protección necesarias para su integridad total y la no perturbación de su matrimonio, evitar el desalojo dejándolas en estado de abandono total. Nosotros vemos en la televisión, vemos a diario que se está incrementando ese tipo de violencia que se está dando con las personas. Cuando llegamos setenta, setenta y cinco, ochenta y las personas han tenido o tienen su patrimonio o tienen su jubilación, los hijos, a pesar que se les ha dado estudios, quieren todo lo que tienen los padres y lo desalojan, lo venden, los obligan a firmar como una transferencia o tipo de compra. ¿No? Entonces, no están pensando en sus padres que se han sacrificado por ellos. Todo lo que han podido hacer los padres. No, no lo están considerando. ¿Qué hacen? Simplemente están pensando ¿cuándo se muere este señor o esta señora? Entonces, ¿dónde está el sacrificio de los padres? No lo estamos viendo. es necesario que esta ley se incremente o se inserte en la ley 30 364. Todos, absolutamente todos, si no morimos antes, estamos en un camino a ser adulto mayor para arriba y entonces estaremos en manos de nuestros hijos. pocos hay que todavía respetan, valoran, cuidan, protegen, velan por su integridad, pero no es todo. Yo como abogada estoy llevando casos y veo de la manera más cruel cómo lo desalojan a los padres. Vemos en las calles los ancianos y les preguntan ¿dónde están tus hijos? Que dicen mis hijos son profesionales, se fueron a Lima, se fueron a la libertad, se fueron a todo sitio o se fueron al extranjero. No se comunican con nosotros, no sabemos nada de ellos, no tienen quien vele por ellos. A veces los vecinos con pena, con un poco de colaboración van a dar su comida. he visto que solamente les hace un ranchito con plástico y ahí ni abrigo, ni comida, ni medicina, ni atención. No hay seguridad para las personas. Esto, realmente, compañeras parlamentarias, es una urgencia. Una urgencia. Estuve estudiando la ley del adulto mayor, es importante, tiene muchísimas cosas, igual que la ley de violencia contra la mujer con la que nosotros trabajamos como lideresas continuamente, ¿no? Pero, pero, eso no está aquí, no está en ninguna ley. Medidas de protección hay, están hechas en la ley, en un escrito. Su tiempo ha concluido, señora presidenta, haría 30 segundos para que concluya. Muchas gracias, señora presidenta. Entonces, queridas compañeras parlamentarias, nosotros, defensoras de la ley, tenemos que ver por esto. Entonces, les pido un voto de confianza para esta ley que es tan importante y vital para todos nosotros. Ha concluido su tiempo, señora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Habiendo culminado la sustentación del dictamen del presente, proyecto de ley se da inicio al debate. Proyecto de ley que incluye la modificación en el artículo 121, inserción del artículo 121c, ley de erradicación de la violencia patrimonial y económica contra las personas adulta mayor. Las parlamentarias, de acuerdo al rol de oradores establecido por la Junta de Portavoces, podrán intervenir con sus opiniones a favor o en contra del presente proyecto de ley hasta por dos minutos. tiene el uso de la palabra la parlamentaria Yuliana Trejo. Señora presidenta, compañeras todos, muy buenas tardes una vez más. Yo como oradora respaldo totalmente este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque actualmente nuestra sociedad se está volviendo cada vez más frío y es preocupante que los hijos de ahora no son como los hijos de antaño, que se están perdiendo los principios y valores en nuestra sociedad. Hemos visto en los noticieros y las redes sociales a cuántos ancianos, a cuántas personas de tercera edad ser desalojados de sus casas por sus propios hijos o por sus sobrinos o por algún otro familiar. También vemos en las esquinas de los mercados a cuántos ancianos, a cuántas ancianitas trabajar vendiendo algún producto por el estado de abandono total que sufren ellos por parte de sus hijos. Frente a esta problemática no nos podemos quedar con los concluidos a su tiempo señora parlamentaria. Muchas gracias. Se invita la parlamentaria Marisa Silva Dicho. Buenas tardes. Distinguida mesa y vuelvo a saludar a todos los parlamentarios. Respecto a esta ley la treinta tres seis cuatro donde se está implementando el artículo ciento veintiuno raya seis respecto a las personas adulto mayor quienes sufren lesiones contra la salud física, emocional, psicológica y patrimonial se está considerando en dicho proyecto la implementación y administración de hogares de refugio de los adultos mayores en estado vulnerable y de abandono. El mismo que contará con los profesionales competentes en la materia y de alta sensibilidad por tal forma concreta solicitamos la aprobación de dicho proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias señora parlamentaria. Se invita a tres oradores para hacer el uso de la palabra. Se han inscrito la parlamentaria Mercedes Asensio. Tiene usted el uso de la palabra por un minuto. Muchas gracias. Una otra vez se anunció el conocimiento que tengo sobre lo social en mi municipalidad y otras personas en la zona social y es que la atención desde el principio hace que los hijos ya tienen papá 64 años quiere que le dé la atención deshaciéndose de ello mismo y para recibir la atención lo llevan a vivir junto al chancho y yo estoy viviendo eso. Del 100% de personas de pensión 65 y ven una vida intraumana. Uno de 450 y va a encontrar calidad de vida. Señores, hay que ponerle asunto importante a esta ley. Me encanta esta ley. Los abuelitos, los ancianos son una biblioteca andana. Eso es lo que muchas gracias señora parlamentaria. Tiene el uso de la palabra la parlamentaria Dora Villanueva por un minuto. Buenas tardes presidenta y asumes en todos parlamentarios. es un tema que cala a todos porque todos nos pasamos todos como familia mujeres vamos a llegar en el camino a la tercera edad y todos hemos tenido en casa una persona de la tercera edad. Es muy cierto a todas las compañeras que han hablado lo que está pasando. pero si me gustaría apoyo a esta a este proyecto pero si me gustaría que sea incluida la salud mental nos olvidamos de ello señores. Aparte de eso trata de personas que eso debe estar en todos los proyectos es una preocupación porque así como dicen todas acá nosotros caminamos de pueblo en pueblo su tiempo ha concluido señora parlamentaria muchas gracias. Un segundo por favor presidenta y culmino con esto concluya y que también nuestros ancianos tengan una vida digna y hacer un refugio para ellos honorables nada más gracias muchas gracias señora parlamentaria tiene el uso de la palabra la parlamentaria Raquel Pastor bueno apoyo la propuesta porque defender la dignidad humana es inherente a nosotros como seres humanos en especial de las personas que estamos en una posición de servir al prójimo como las parlamentarias somos seres espirituales antes de seres terrenales los que confunden este término y lo viven al revés como seres terrenales con experiencias espirituales son porque se han mimetizado con el consumismo con el materialismo se han olvidado que nuestra esencia es el amor el amor nos lleva a ayudar a servir y los ancianos deben de recuperar esa posición en la sociedad de ser la cabeza de familia de ser la experiencia de ser el consejo por eso tenemos que brindarle la protección no solo física emocional y psicológica como dice mi compañera Nora su salud mental su empoderamiento así como nosotros hablamos de mujeres también empoderar desde el niño hasta el adulto mayor pero la sociedad encabezada por el Estado debe darle el lugar que merece el adulto mayor como nuestros guías porque esa es su posición la cabeza de familia la cabeza del Estado gracias a su experiencia muchas gracias muchas gracias señora parlamentaria se invita a la parlamentaria señora Margot Labrón hacer uso de la palabra hasta por un minuto gracias presidenta existen leyes 3364 erradicar la violencia hacia la mujer existe la ley del adulto mayor 3490 existe la ley de trata de personas pero hay muchos que se quedan en puros enunciados la realidad dice mendicidad del adulto mayor es trata de persona sucesión intestada contra el patrimonio de los ancianos esta es la realidad en que estamos viviendo la salud mental con deficiencia por lo consiguiente apruebo y estoy de acuerdo con la ley que se está se cierran las intervenciones finalizado el debate se procederá a la votación del dictamen del proyecto de ley que incluye la modificación en el artículo 121 inserción del artículo 121c ley de erradicación de la violencia patrimonial y económica contra las personas adulto mayor las parlamentarias que estén a favor de la aprobación de este proyecto sirvanse levantar la mano muchas gracias por lo tanto ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de ley que incluye la modificación en el artículo 161c 121 inserción del artículo 12c ley de erradicación de la violencia patrimonial y económica contra las personas adulto mayor como quinto punto y último punto de la agenda se va a debatir el proyecto de ley que gestiona en forma integral la recuperación de la bahía el ferrol de Chimbote tiene el uso de la palabra la señora parlamentaria Yolanda Academías hasta por cinco minutos como autora del proyecto como autora del proyecto de ley que gestiona la recuperación de la bahía del ferrol de Chimbote como todos ustedes saben Chimbote es un puerto pesquero que recibe y acoge a personas de diferentes lugares de nuestro país y en la cual vive de la producción de harina de pescado y de conservas generalmente la fuente principal de ingresos y de trabajo es la pesca sin embargo esta pesca que denominó el primer puerto pesquero del mundo incluso nos ha conllevado a una gran contaminación en nuestra bahía del ferrol por ser forma cóncava forma circular nuestra bahía recibe todos los sedimentos toda la contaminación de la industria pesquera y también la contaminación de la ciudad ya que la empresa Ceda Chimbote no hace tratamiento de las aguas residuales entonces la bahía del ferrol está convertida en una cloaca porque directamente por más de 50 años ha recibido la contaminación de los efluentes industriales tanto fiderúrgico como pesquero y en el fondo marino tenemos barro lodo acumulado más o menos con 3 metros de alto alrededor de nuestra bahía que afecta grandemente la biodiversidad marina este proyecto de ley tiene como objetivo recuperar la biodiversidad marina costera de la bahía para mejorar la calidad de vida salud ambiental e identidad cultural de la población ancashina aprovechar el gran paisaje natural para convertirla en zona de atractivos turísticos incremento de la valoración de predios recuperar sus hermosas playas en forma compatible y sostenible con la industria pesquera en salvaguarda de la salud física y mental de los ciudadanos tenemos hermosas playas hermosas islas tenemos loberas todo un circuito turístico de playas que podrían ponerse en valor logrando la recuperación de la bahía el ferrol el colectivo ciudadano chimbote de pie durante casi ocho años viene gestionando que se detenga la contaminación en la bahía el ferrol en la cual nosotros planteamos el financiamiento para esta recuperación se plantea que se establezca el sobrecano pesquero en las utilidades de producción de harina y conserva de pescado para la aplicación de la economía circular en el fondo marino que de acuerdo al derecho internacional y peruano las empresas que contaminaron y responsables de los pasivos ambientales deben asumir los costos de la reparación de los daños ocasionados así como el mantenimiento sostenible de la bahía el ferrol de chimbote los fondos de este sobrecano deben servir para la implementación de los proyectos necesarios y mantenimiento de la bahía en forma permanente el canon y sobrecano está constituido por el 12% del valor de la producción que obtiene el estado el área de influencia es la región Ancash la producción y procesamiento de venta y exportación deberá ser facturado dentro de la región Ancash para que los impuestos sean utilizados para la remediación de los años ocasionados de los daños ocasionados en la zona los proyectos a implementar para que se logre este objetivo es primero que se implemente la planta de tratamiento de aguas residuales petal en un plazo máximo de cuatro años segundo que el organismo de evaluación y fiscalización ambiental o EFA debe asignar el personal y el presupuesto necesario para la fiscalización eficaz y eficiente de la industria pesquera para que se implemente el plan ambiental complementario pesquero que es una norma dada que sin embargo tampoco se cumple debido a que OEFA solamente fiscaliza una vez al año las empresas pesqueras siendo una burla porque esa fiscalización debe ser en forma permanente así nese a la marina de guerra del Perú a través de la capitanía general de puertos el presupuesto y capacidades para la creación e implementación del plan de gestión y manejo ambiental de la Bahía del Cerrón en forma sostenible ¿qué sucede? tenemos alrededor de mil quinientas embarcaciones en nuestra bahía ha culminado su tiempo señora parlamentaria pero se le da treinta segundos para culminar su proyecto así es igualmente pedimos también la implementación un plan de fortalecimiento de capacidades en cultura e identidad ambiental para nuestra región la municipalidad provincial del Santa con participación ciudadana serían los responsables de fiscalizar este proyecto muchas gracias gracias señora parlamentaria habiendo culminado la sustentación del dictamen del presente proyecto de ley gestión proyecto de ley que gestiona en forma integral la recuperación de la bahía del cerrón de chimbote y de acuerdo al rol de oradores como máximo seis parlamentarias quienes tendrán un minuto para su información tiene el uso de la palabra la parlamentaria reina reina de escobedo miembros directivos de la mesa principal colegas parlamentarios queremos firmemente que si se puede recuperar la bahía del ferrón se puede aplicar las normas vigentes a nuestro país porque es pertinente el cuidado del medio ambiente la biodiversidad y porque también es una fuente principal de alimentos para las familias más empobrecidas de chimbote y de la provincia del santo es una responsabilidad nuestra una responsabilidad ética moral cuidar el medio ambiente que es el legado también que vamos a dejar a nuestros hijos y porque es una zona pesquera productiva que casi el 80% de las familias de la provincia viven de esa actividad económica entonces aplicando las normas en las instancias que corresponden se puede ser efectivo y cuidar y aportar y también promover la responsabilidad social y la responsabilidad también del cuidado del medio ambiente de las empresas como se dan en los grandes países su tiempo ha culminado señora parlamentaria gracias muchas gracias se da el uso de la palabra a la señora parlamentaria Gladys Vichel hasta por un minuto muchas gracias señora presidenta nosotros los chibotanos hemos visto batallar al colectivo a cargo de nuestra amiga parlamentaria Yolanda Cadeneas formamos parte de ese colectivo y de la lucha por nuestra provincia yo conozco ese balneario desde mi pequeñez y era un balneario donde venían los extranjeros era maravilloso ustedes pueden ver las fotos antiguas de Chimbote y se van a quedar pasmados de ver lo que era antes hoy tenemos un desaguadero de aguas sucias es totalmente distinto es un horror ver nuestra bahía entonces todas las fábricas echan sus aguas servidas a nuestra bahía nuestra bahía como dicen es la mejor que hay en toda esta zona costera tenemos este el cabo blanco perdón la ha terminado su tiempo señora parlamentaria muchas gracias tiene el uso de la palabra la parlamentaria Juana Miranda gracias señora presidenta buenas tardes señoras parlamentarias el problema de Bahía es un problema latente y es un problema que no solamente se da en Chimbote es de interés nacional en todo el país se ve esta realidad problemática los desechos van a el mar no hay una planta de tratamiento de residuos la biodiversidad se pierde pero además de eso existe el problema de la sociedad la gente contribuye también a crear basura alrededor de nuestra amada bahía considero un excelente proyecto que debíamos aprobarlo porque es parte de nuestra identidad como chimbotanos cuidar nuestro entorno cuidar el entorno natural para las futuras generaciones un proyecto sostenible un proyecto que va en miras del desarrollo el turista viene de una ciudad hermosa quiere venir siempre el turista viene de una ciudad contaminada incluido señora parlamentaria se le agradece tiene el uso de la palabra la parlamentaria milagros mautino por su intermedio señora presidenta respecto a las actividades extractivas su fiscalización de las mismas tenemos leyes en abundancia tenemos el canon minero tenemos el canon hidroenergético gasífero pesquero y forestal y creo el problema específico que afronta la provincia de Santa a través de la bahía no solo se da en el ámbito local de la región Lancash esto es a nivel nacional las leyes lo tenemos como vuelvo a repetir el Perú es millonario en leyes pero no las cumplimos no los ejecutamos no los hacemos cumplir considero por lo mismo que no deberíamos de sacar leyes con nombres específicos porque no es nuestra función estamos prohibidos de hacer ello pero si debemos de emitir un dictamen como proyecto de ley para que las actividades extractivas y las empresas que realizan señora parlamentaria se le da 30 segundos para que concluya considero que las empresas que realizan actividades extractivas deben de hacerse cargo de los pasivos ambientales que dejan y generan realizando sus actividades con sus propios presupuestos y peculios sin afectar al estado peruano muchas gracias señora parlamentaria tiene el uso de la palabra la parlamentaria Margot Lauren gracias señora presidenta nos referíamos a la bahía del ferrol es cierto las leyes son generales pero hay ciudades hay regiones que hemos sido vulneradas drásticamente chimbote una ciudad cosmopolita que albergaba la migración interna y también externa hay que hacer memoria para no repetir fracasos y errores chimbote provincia de santa tiene una diversidad en cuestión de plantas animales hongos microorganismos pues bien nos quitaron el ministerio de pesquería las pescas han depravado nuestras especies marinas hacen y ensucian las conserveras trafican en forma abrupta con nuestras especies especies de consumo humano a ser triturados para harinas de pescado para venderse a china y a otras potencias dejando en desmedro a la su su tiempo ha culminado señora perdón señora presidenta le agradecería un segundo más por favor para terminar tiempo concedido gracias presidenta por lo consiguiente este proyecto de ley nos traería como consecuencia la parte de que vamos a defender el patrimonio de identidad vamos a producir y contribuir con el erario nacional por esa fe y por ese respeto señor gracias presidenta para culminar tenemos a la parlamentaria Raquel Pastor bueno conozco el trabajo que han hecho la sociedad civil que es el colectivo chimbote de pie gracias a la sociedad civil que quede plasmada en una ley en una en una modificación que la sociedad civil trabaja hasta más que el gobierno del municipio que es el apal porque gracias a ellos ya se está logrando el 80% de la culminación de la limpieza de la bahía están por llegar al objetivo final que es la construcción de un petar ya tienen un financiamiento gracias a esa limpieza de la bahía se podría eliminar la desnutrición y aumentar el turismo en chimbote ¿por qué? porque en toda la costa del Perú chimbote a tumbes perdón para para el norte tenemos lo más privilegiado porque por ser cóncavo se produce el mejor fitoplato y gracias a ello la mejor anchoveta por lo tanto ese alimento debe ir a los niños y proteger el futuro intelectual de nuestros niños porque un niño que tiene desnutrición no entiende lo que aprende y el turismo para que nuestras compañeras parlamentarias de la sierra disfruten de su mar disfruten de un mar limpio de nosotros no solamente ir a visitarlas a ellas sino que ellas también vengan a visitar de esa manera lograr la unión entre costo y tierra gracias se cierra las intervenciones finalizado el debate se procederá a la votación del dictamen del proyecto de ley que gestiona en forma integral la recuperación de la bahía del cerrón de Chimbote el procedimiento de votación será a mano alzada para que las parlamentarias manifiesten el sentido de su voto las parlamentarias que estén a favor de la aprobación de ese proyecto de ley iban a levantar la mano las parlamentarias que estén en contra las parlamentarias que se abstienen el resultado de la votación ha sido el siguiente han votado a favor treinta y siete parlamentarias en contra cero y en abstención once por lo tanto ha sido aprobado por mayoría de la ley colegas parlamentarias no teniendo más punto en la agenda solicito la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión los que estén a favor sírvanse levantar la mano aprobado la dispensa del acta ha sido aprobada colegas parlamentarias agradecemos la participación en esa sesión plenaria del parlamento mujer de la región de la región ancash muchas gracias se levanta la sesión estimadas parlamentarias integrantes de la mesa directiva del parlamento mujer se solicita puedan tomar asiento en sus respectivos escaños gracias solicitamos un voto de aplauso para la conducción de nuestra mesa directiva invitamos a tomar asiento en la mesa de honor al doctor Jorge González Oré jefe de la oficina de participación ciudadana asimismo al doctor Jimmy Reinaga Alvarado jefe del área de educación ciudadana y a la doctora Rebeca Cruz Tevez coordinadora del programa parlamento mujer estimadas parlamentarias mujeres vamos a proceder a la entrega de sus certificados o constancias a cargo del congreso de la república llamamos a la parlamentaria Anaia Blácido María de Belén parlamentaria Asensios Villanueva Mercedes Soscavia parlamentaria Bailón Requena Noelia parlamentaria Bailón Canales Carolina parlamentaria parlamentaria Bravo Villanueva Martinelli. Parlamentaria Cadenilla Sortega Yolanda. Parlamentaria Camones Guamán Alida. Parlamentaria Carvajal Valverde Felicita. Parlamentaria Caurino Cigüeñas María. Parlamentaria Cerda Bernoui Govita. Parlamentaria Chunga Graus Merimaya. Aplausos. Aplausos. Parlamentaria De La Cruz Cribillero Carmen Helena. Aplausos. 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 Gaitán Espíndola Belena Beatriz. Aplausos. 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 Parlamentaria Jara Ramírez Gisbel Lucero Parlamentaria Jara Ramírez Gisbel Lucero Parlamentaria Juárez Vergara Carla Llanela Parlamentaria Cato Saenz Olga Parlamentaria Laurenzo Vega Domitila Lá Ramírez Gisbel Locero Parlamentaria Leiva Vilcapoma Angélica. Parlamentaria Leiva Vilcapoma Angélica. Parlamentaria Marcelo Gómez Giovanna. Parlamentaria Mautino Chávez Diosdada Milagro. Parlamentaria Medina Cabanillas Yesenia. Parlamentaria Miranda Valencia Juana. Parlamentaria Moravedón Margarita Reña. Parlamentaria Moreno Broncano Cintia. Parlamentaria Moreno Coral Cintia Mercedes. Parlamentaria Paredes Soto Marta Delia. Parlamentaria. Parlamentaria Pastor Vera de Guibovic Raquel Yanel. Parlamentaria Pérez Reyes, Julieta Urbana Parlamentaria Quiñones Bordona B. Yulisa Yanet Parlamentaria Quito Bobadilla Mercedes Parlamentaria Renicio Castillo Ninda Ruth Parlamentaria Salazar Serquín Ruth Parlamentaria Sánchez Cabrera Clara Yanet Parlamentaria Santiago León Marcelina Parlamentaria Joan Vega Carmen Rosa Parlamentaria Silva Nichos Maritza Jesús Parlamentaria Trejo Rodríguez Juliana Parlamentaria Valleadares y Fuentes Neria Parlamentaria Valverde Manrique Carmen Maribel Parlamentaria Belásquez Chávez de Rodríguez Elena Verónica Parlamentaria Vera Soto Leidy Neida Parlamentaria Vía Velásquez Pamela Maris Parlamentaria Vilches Chumacero Gladys Elisa Aplausos Aplausos Parlamentaria Villanueva Sáenz Dora Aplausos 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 Parlamentaria Villanueva Toledo Eleuteria Celestina Gracias. Parlamentaria Pizarro Ortiz Julia del Rosario. Estimadas parlamentarias, por favor, tomar asiento en sus respectivos escaños. Se solicita mantener sus celulares en silencio, por favor. A continuación, clausura del evento a cargo del doctor Jimmy Reinaga Alvarado, jefe del área de Educación Ciudadana. Bien, hemos llegado al final de la jornada y quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones que esperamos no solamente se vayan en su cabeza, sino en lo más profundo de su corazón. Primero, antes que nada, felicitarlas. Felicitarlas a cada una de ustedes. Quisiera comenzar por felicitar a la presidenta de la mesa directiva, a la parlamentaria Práxedes Regina Armas Sánchez, a la primera vicepresidenta Cintia Mercedes Moreno, a la segunda vicepresidenta Nilda Ruth Remigio Castillo. Y por alguna razón no tengo el nombre de la tercera vicepresidenta, pero bueno, mis felicitaciones a ella también. Y mis felicitaciones a cada una de ustedes, parlamentarias mujeres. Como siempre digo en estos eventos, creo que la finalidad se ha logrado. Lo han hecho igual o quizás mejor que las parlamentarias actuales. Eso merece un aplauso. Pero, y aquí vienen las reflexiones. ¿Qué es lo que les diferencia a ustedes de ellas? Pensemos... Por eso se llama reflexión. 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 Nos vienen preparando nuevamente para tomar acceso y captar la realidad de nosotros. Aquí hay un tema fundamental. Lo que les diferencia, ¿saben qué cosa? Es la legitimidad de origen. Ustedes, en buena cuenta, representan en este caso a las mujeres de su domicilio, quizás a sus amistades, simbólicamente al departamento, a la provincia de la cual pertenecen, pero no más. En cambio, un parlamentario, de verdad, tiene la representatividad de un sector del país, de una región del país. Detrás de un parlamentario hay toda una votación, primero todo un partido político que representa una forma de ver la vida. Y también ciudadanos que, de alguna forma, comparten, se sienten cómodos, simpatizan y le otorgan su voto. Por eso se llama representante. Representa a un sector de la sociedad. Entonces, lo que se logra cuando juntamos a los representantes de todos los 24 departamentos, estamos logrando la recomposición del país. Como un crisol, como un rompecabezas. Por eso es que decimos que el Parlamento es el primer poder del Estado porque representa a todo el país. No solamente geográficamente, sino también ideológicamente. ¿Por qué? Porque todos los peruanos manifestamos nuestro voto y le decimos si estamos de acuerdo contigo o no. Y socioeconómicamente, porque vamos a encontrar de los diferentes estratos sociales, de las diferentes profesiones. Acá mismo, ustedes pueden verse, tenemos mujeres jóvenes y bonitas, mujeres mayores y bonitas. Tenemos de diferentes profesiones, de diferentes actividades. Entonces, se junta como un todo. Entonces, eso es lo que los hace diferente. En este sentido, queda una tarea pendiente que me gustaría dejarles como mensaje al final. Una vez reunidos, en el Parlamento, se requieren ciertas reglas para poder comportarse. Y antes que reglas, antes que las reglas están los principios y los valores. Pero estos valores no son los que nos enseñan en la religión o incluso en nuestra familia. Son los valores, ojo, que la democracia como régimen de gobierno exige. Que es distinto, vuelvo a reiterar, a los valores de la religión o a los valores familiares. No, son valores propios políticos de un régimen político que dice para que funcione la democracia es necesario que nosotros no solamente conozcamos, sino actuemos como tal. Lo incorporemos como foco, como faro, como guía en la toma de decisiones y en nuestros actos cotidianos, especialmente políticos y fundamentalmente en el Parlamento. Y siempre repito, porque es la finalidad de estos eventos, recordarles los valores de la democracia. El primero de ellos, quizás el más complicado y el más difícil, quizás por el que estamos acá, es el de la igualdad. La democracia exige que todos nos veamos iguales ante la ley. En este sentido, todos podamos elegir y ser elegidos. Entonces, miren, teniendo profesión o no teniendo profesión, el Estado nos dice mínimo educación secundaria, que es obligatoria. Perse todos los peruanos, teóricamente, debemos tener educación hasta la secundaria. Después nos exige más requisitos. ¿Por qué? Porque se considera que todos los peruanos somos iguales. entre hombres y mujeres. Somos conscientes que en la sociedad existen brechas entre los hombres y las mujeres. Y por eso es que nuestras parlamentarias, nuestras mesas directivas, han impulsado este proyecto para empoderarlas, para preparar el camino, para despertarlas o para dejarles el mensaje de la tarea pendiente para hacer que no solamente ustedes, sino las mujeres del país puedan equilibrar nuestra sociedad donde realmente haya esa sensación de igualdad, tanto entre hombres, mujeres y mujeres. Todos, todas somos iguales ante la ley. Primer valor. Segundo valor de la democracia que es la libertad. La libertad para expresarse, para decir, para manifestar su opinión. La parlamentaria Mercedes, hasta hace poco, nos dio su testimonio y nos dijo cuán difícil era manifestar su opinión en su propio domicilio. Nuestra constitución y la democracia garantiza que todas podamos manifestar nuestra opinión sin temor a ser recriminados, perseguidos, castigados. Libertad. Y el tercer valor que es la tolerancia. ¿Qué implica la tolerancia? Respetar el punto de vista distinto, diferente, al que piensa de manera diferente a nosotros. Al que piensa diferente o es diferente no se le persigue, no se le castiga, no se le exilia. ¿La religión mucho tiempo ha hecho eso? Los partidos políticos, las dictaduras hacen eso mucho tiempo y nosotros mismos incluso, y les digo por eso que llévense el mensaje en los corazones, en nuestras mismas casas, castigamos diferentes formas de pensar. Enseñemos a nuestros hijos a tener libertad de pensamiento. Entonces, póngase a pensar, estimadas parlamentarias, en un sistema donde todas son iguales, todas son libres, todas son tolerantes. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo tomamos decisiones? Aquí viene una regla y un principio de democracia que espero nunca se olvide. Las mayorías mandan. Ya sea en comisiones, en pleno, etcétera, mayoría manda. Lo ideal es que todos podamos estar de acuerdo, pero yo siempre digo, la unanimidad solamente existe en el cielo y en el cementerio, pero en la vida de los hombres y de las mujeres, en la vida de los hombres y de las mujeres, las decisiones se toman por mayoría. Lo ideal es conseguir consensos mayores. Por ejemplo, hoy hemos aprendido que para reconsiderar o para tratar de censurar a la mesa directiva o a un miembro de la mesa directiva, no basta la mayoría simple, o sea, de los aquí presentes, sino, en este caso, las reglas te dicen de la mayoría legal. ¿Y cuánto es la mayoría legal de los parlamentarios de Anca? 72. Entonces, la mayoría es 37, no de los que están presentes. Y para modificar la Constitución, se requiere un mayor acuerdo. La mayoría simple no basta. Te dicen que tienes que juntar al menos dos tercios. Esos son los reglas. Y a veces estos valores no lo entiende la población. Y este es un problema, no conocer su sistema democrático. Ustedes, de hecho, varias me han manifestado la importancia de aprender cómo funcionan nuestras instituciones, cómo funciona nuestra democracia y cómo se dan nuestros procedimientos. Y aquí viene un quinto elemento, los medios de comunicación. Tampoco entienden o quieren entender cómo funciona la democracia. Vamos a suponer, yo hoy día me he dado el ejercicio de, quizás, invadiendo su privacidad, no pensando en que son personas y no parlamentarias mujeres, me he sentado o he estado detrás de alguna de ustedes, mirando sus celulares. Vamos a suponer que era la prensa y que enfocaba, por ejemplo, lo que estaban haciendo. Algunas, pues, estaban en WhatsApp, yo no sé, con el enamorado o la familia. Otras veían, pues, unos comentarios que decían, ese parlamento da una vergüenza ajena, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si la prensa lo pone como titular? Ese parlamento mujer da vergüenza ajena. Los cinco proyectos de ley que se han discutido no son importantes, no se dice, no, oye, el parlamento mujer de Anca ha celebrado los días tal, se han destacado la aprobación de proyectos de ley que tienen que ver con la mujer, la bahía de Chimbote, etcétera, etcétera. No. Y usted se preguntará por qué. ¿Porque son malvados los medios de comunicación? ¿Están afanados según la suerte de conspiración? No. ¿Por qué? Porque si nosotros, si, por ejemplo, la televisión en Chimbote pone la relación de proyectos de ley que han aprobado, ¿qué va a pasar con la media de la gente? ¿Qué va a decir? Qué aburrido, ¿no? Más de lo mismo, ¿no? Solamente discuten, hablan. Entonces, cambiamos. La televisión. ¿Qué vemos? Cualquier otra cosa menos los temas políticos. No nos informamos con ciudadanos. Entonces los medios de comunicación saben eso. Y entonces nos dan el escándalo. Nos dan la pepita, la espuma. Y pueden decir, titulado, por ejemplo, ¿no? Parlamento, ANCAS, tenía como número de miembros 72 parlamentarios, pero solamente han asistido 49. ¿Qué ha pasado con los demás? Ese es el tema central. Lo negativo, lo superficial o lo anecdótico. Veo, pues, estimadas parlamentarias, la importancia de conocer cómo funcionan nuestras instituciones y de exigir, de conocer, transmitir y exigir mejor información como ciudadanas y como futuras políticas. Esa que es la función, la Oficina de Participación Ciudadana y el área de Educación Ciudadana, por eso se llama área de Educación Ciudadana. La idea es educar en ciudadanía. Y no solamente, y fundamentalmente con personas de determinada edad como ustedes, sino fundamentalmente con nuestros niños. Porque ahí, ustedes saben muy bien, es donde se forman las bases de estos valores propios de la democracia. Si no les enseñamos a que se vean iguales entre ellos, con chicos de diferente condición social, racial, económica, si no les enseñamos libertad, iguales, difícilmente van a ser parlamentarios o personas o ciudadanos democráticos. Van a trasladar los patrones autoritarios o tradicionales que tenemos. Solo así cambiamos la cultura política de nuestro país y los medios de comunicación nos brindarán mejor información. De ahí la importancia. Bueno, pues yo creo que es la finalidad del Parlamento Mujer. Antes se ha cumplido. Con creces. Y de verdad, como oficina, como área, les agradecemos mucho su tiempo, su dedicación. Sabemos que algunas han pedido licencia, sin goce de haber, se han trasladado desde lejos, desde Huari, desde Chavín, y bueno, pues de otras, de las otras provincias, de los dos de Ciudad de Cuay, Chacas, efectivamente. Muchísimas gracias y felicitaciones y las esperamos en Lima. Muchísimas gracias. A cargo del doctor Jorge González Oré, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. Quiero comenzar agradeciendo a todo el equipo que ha hecho posible de que Parlamento Mujer esté ayer y hoy aquí en Ancash. De verdad, el despliegue que hay es bastante comprometido. Inclusive hay personas que están en otros programas que han venido, han venido hasta por su cuenta. Eso en verdad nos llena de alegría porque entendemos que no es sólo cumplir una función o una labor, sino es en realidad tener un compromiso con el país, con los ciudadanos, ciudadanas como ustedes. Quiero agradecer a todo el equipo. Ha salido bastante, bastante bien este programa. Recuerden que es la primera fase del programa. La primera fase que hoy ya se implementarán en más regiones. Ustedes son la tercera región seguida de Lima y del Callao. Agradecerles a cada uno de ustedes, porque el hecho de estar aquí presentes, ustedes parlamentarias de la región de Ancash, demuestran ya no sólo un interés, que esa es una primera parte, tener un interés, una vocación, sino, que es lo que yo creo que nos falta a los peruanos, a las peruanas, tener el compromiso de ponerse en acción. Porque muchas habrán querido, lo habrán pensado, y luego dijeron, no, quizás ya lo hago después, ya lleno el formulario luego, y luego, quizás no me va a dar el tiempo, tengo otras cosas que hacer. Siempre tenemos esa encrucijada, ¿no? Digo, quizás no terminando de accionar. Y ustedes lo han hecho. Ustedes han seguido el formulario, han continuado con su formación, y están aquí, con mucho esfuerzo. Valoramos muchísimo el esfuerzo de cada uno de ustedes. Y ese esfuerzo se ve recompensado con la formación que se les da. Y para mí la mejor formación que se les puede dar, es que ustedes se pongan en el mismo rol de una parlamentaria. Porque lo que uno le puede enseñar, decir, se le queda un rato, lo recuerda, pero lo que realmente aprende uno, es lo que hace. Uno aprende lo que hace. Como un conductor, ¿cómo le enseñas a manejar? ¿Le pones unos videos, le enseñas un libro de cómo manejar? No, se aprende manejando. Lo mismo están haciendo ustedes. Se aprende en la cancha, aquí. Hoy día han debatido, ha habido debate intenso, han votado ayer también. O sea, eso es parte de la práctica parlamentaria. Y estoy yo convencido que ese es el verdadero aprendizaje. Obviamente que tiene que haber insumos teóricos, insumos además de apoyo, de sostenimiento por parte de los que ya tienen experiencia, pero la aplicación, el ponerse a hacer las cosas, es el verdadero aprendizaje. Entonces ustedes se van con esa recompensa de haber aprendido directamente, de ser parlamentarias, del programa Parlamento Mujer, y eso ya tiene una constancia, tiene una medalla, tiene la formación, tiene la experiencia de estos dos días. Depende de ustedes cómo lo ejercen. El poder está para ejercerse. Ya depende de cada quien, si lo ejerce, en qué cosas también. Obviamente en cosas positivas. Ustedes pueden hacer eso, pueden comenzar a vincularse, quizás con sus municipios, quizás con otras autoridades, quizás con sus vecinas. Pueden comenzar a articular. Ya depende de ustedes. Nosotros somos un puente, le damos las herramientas, y depende de ustedes también cómo le pueden dar mayor uso a todo este aprendizaje. Lo mejor sería enseñando también a más personas. Hay que volver en su Congreso, y no porque nosotros seamos parte del Congreso, sino porque el Congreso es una institución vital, vital para cualquier país que se llame demócrata. Un país con democracia tiene que tener un Congreso donde se tomen decisiones. Ya ustedes han visto las dificultades que hay para tomar decisiones. A veces uno juzga sentado, no es cierto, desde la tribuna y dice esto no me parece, esto no... Pero ya han visto las dificultades que hay. No es fácil ponerse de acuerdo. No es fácil ponerse de acuerdo. Cada ser, cada persona, como lo decía ayer, es diferente uno del otro. Y lamentablemente, nos han acostumbrado a una política de la polarización donde lo que normalmente buscamos son las diferencias. Les voy a decir algo más. Encontrar diferencias es facilísimo. Es facilísimo. En una pareja uno pone un par de rumores y van a ver cómo se comienzan a diferenciar y a pelear. Pero si inclusive alguien quiere encontrar diferencias entre dos gemelos y se pone a observarlos bien, va a poder encontrar diferencias inclusive entre dos gemelos. Las diferencias son fáciles de encontrar y lamentablemente son fáciles de explotar. Se explotan mucho las diferencias para ponernos en una, a veces, guerra fraterna, infraterna, porque entre hermanos peruanos estamos buscando ¿qué nos diferencia? Cuando deberíamos estar buscando ¿qué es aquello que nos une? Defender lo que nos une por encima es la diferencia. Establecer puentes de conversación, puentes de diálogo y sobre todo llegar a consensos. Utilizar un poquito más el sentido común. Yo ya decía alguien que el sentido común es el menos común de los sentidos. Parece que sí. el sentido común no podría llegar a muchísimas cosas, aterrizar cosas concretas, porque tampoco se trata del debate por el debate. Se trata de ser útiles en los argumentos para llegar a cuestiones concretas. Yo creo que uno de los principales males que hay en nuestro siglo es que las personas han preferido ser importantes antes que ser útiles. la gente prefiere un cargo antes que ver qué tan funcional puede ser para su sociedad, qué tan útil puede ser para su región, para su distrito, para su país. La funcionalidad de la persona, qué tanto tú funcionas y le eres útil a la sociedad. a veces nos quedamos y no nos quedemos solo con el carguitis, ¿no? Yo quiero el cargo, yo me siento importante, yo soy. Claro, tú tienes un cargo, pero ¿qué estás haciendo para que ese cargo tenga una eficiencia y cambie una realidad en tu país? El poder es eso, es poder cambiar realidades, modificar realidades. Se puede modificar para bien o para mal, ya depende y por eso es tanta la responsabilidad de alguien que tenga poder, pero el poder que no se vea solo como la importancia de algo, sino como la utilidad. ¿Qué función yo le puedo dar a esto? Eso es realmente uno de los grandes problemas. Estoy convencido que ustedes ya con su formación, pero sobre todo con su vocación, sus ganas de dar servicio, van a poder aprovechar todo este programa, van a poder aprovechar lo que van a hacer a posterior, ya viene Lima porque va a tocar también que representantes de ustedes puedan ir a Lima al Tribunario Nacional. Pero más allá de esto, más allá de representar solo la región Ancash, esto no se trata, lo dije ayer también, de camisetas, de colores, de símbolos, esto se trata de país. Por encima de los colores, por encima de los símbolos que alguien pueda representar de la ideología, tiene que estar siempre en su país, el Perú, cuando entre los peruanos nos juntemos y entendamos que es mejor caminar unidos que separados, que seremos más fuertes unidos y podemos llegar a las metas, va a ser mejor. Pero también tengamos metas, porque si no tenemos metas, no vamos a saber a dónde caminar, no vamos a saber a dónde caminar. Si no tenemos metas, qué objetivo estamos persiguiendo y cómo sabemos si estamos siendo útiles para ese objetivo. Tengamos metas claras, tengamos objetivos claros, tengamos un plan para saber cómo desarrollarlo. Eso es necesario, solo va a depender de ustedes. Ya han dado ese primer paso. Muchísimas mujeres de Ancash quizás quisieron, pero no lo hicieron. Solo se les quedó la intención y no dieron ese paso. No se atrevieron, no hicieron el sacrificio que muchas de ustedes han hecho. Muchísimas han hecho un sacrificio grande. Y ese sacrificio tiene su recompensa, que es este plenario, que es el aprendizaje que se lleva. Utilícenlo, utilícenlo. Traten de ver en la educación, como bien lo decía Jim, la educación es la gran herramienta que tenemos nosotros para cambiar el país. Yo no quiero vivir en un país donde se ve la educación como el principal problema, sino se debería ver como nuestra principal herramienta y nuestro principal camino para poder mejorar, para poder sacar el país adelante. Las grandes cosas, los grandes países se han hecho por educación. Yo a las parlamentarias de Lima les decía, y a las de Callao también les decía, ¿cuántos de ustedes usan Facebook? Todas las parlamentarias levantaban la mano. ¿Y de dónde creen que salió el Facebook? Que era un recurso natural, que sacamos así como se saca el petróleo. No, salió de la cabeza. El mejor recurso es el recurso humano, es la educación, es la cabeza de las personas. Y se puede conectar a todo el mundo con una herramienta que nació en un cuarto de estudiantes. y lo mismo con las computadoras, nació en una cochera, en un garaje. No importa el lugar, importa que es la educación lo que hizo que se caiga en realidades. La educación no puede ser más el principal problema. Siempre leamos en el foge el problema, busquemos la solución, busquemos apagar esos ruidos que tenemos hoy en la política, una política que no busque consensos, comencemos a plantear soluciones. creo que ya hay otros espacios y hay otras personas que han decidido plantear simplemente pugnas, peleas, trincheras. Yo creo que en esta etapa de formación, con las diferencias que pueden haber, pero busquen sobre todo lo que tienen en común, busquen los consensos y busquen la solución. Ya estamos sobre diagnosticados de las cosas que nos pasan y se sigan acumulando y acumulando los problemas. Busquemos soluciones. Porque a ustedes ya no les va a tocar solo las típicas brechas sociales que toda la vida se han hablado, ¿no es cierto? Los problemas de agua, de conexión, con transporte, de ensagüe, educación, salud, sino que ahora, porque estamos en el siglo XXI, también comienzan a haber nuevos problemas. ¿Cómo tienes educación a distancia si no tienes acceso a Internet? ¿Cómo tienes telemedicina si no tienes acceso a Internet? ¿Cómo puedes hacer teletrabajo? Nuevas brechas, brechas digitales. Estamos prácticamente en un mundo casi globalizado, pero les estamos apagando la luz a un montón de gente que no tiene acceso. Y se siguen acumulando, y se siguen acumulando porque no buscamos soluciones. Porque seguimos en un diagnóstico, tras otro diagnóstico, tras otro diagnóstico, y luego, cuando intentamos llegar a algo, lo primero que llegamos es a la discusión, a la pelea, y no a los consensos, y no a la solución. Busquemos una política que, sobre todo, se oriente a las soluciones, no se oriente a todo este ruido que se está haciendo últimamente. Y eso es necesario, con la formación que ustedes tienen, con la educación con la que se van, tienen esa gran responsabilidad. Porque después de esto, que han tenido todo este derecho, este beneficio, ahora les toca también el deber. Todo derecho viene acompañado de una gran responsabilidad. La responsabilidad que les toca es transmitir también a otras personas que no han podido estar aquí, que puedan hacer esto, puedan replicarlo. Háganlo, por favor. Solo la educación va a ser un espacio donde nuestro país va a poder fortalecerse y va a poder cambiar. Yo solo quiero terminar agradeciéndoles nuevamente, terminar esta breve intervención, diciéndoles que la vida siempre les va a ofrecer dos caminos, dos opciones. La opción fácil y la opción difícil. No solo en política, en todo en la vida. En el tema laboral, en el tema de familia, en decisiones en general. Siempre van a tener dos opciones, la opción fácil y la opción difícil. Si me piden una recomendación, traten de no optar por la opción fácil porque puede ser que la comodidad termine siendo la que toma las decisiones por encima de ustedes. Sin embargo, la opción difícil es la opción que muchas de ustedes han tomado antes, cuando se inscribieron y cuando están, han estado formándose y ahora que han estado aquí ayer y hoy. Ustedes tomaron la decisión difícil de no quedarse viendo la tele, conversando solo con las amigas y hablando de que esto está mal, que esto, la política debería cambiar, quedándose solo en esa política de la tribuna. Diciendo que todo está mal, pero no atreviéndose a bajar a la cancha y comenzar en la arena de los hechos a cambiar la realidad. Ustedes tomaron esa opción difícil. La opción de inscribirse, dejar su tiempo, sacrificar días, sacrificar días con su familia, días de trabajo, economía, para estar aquí presentes. Ustedes son de ese grupo que, ante la crisis, ante las dificultades, en vez de ver solo problemas, vieron oportunidades, oportunidades de mejora. Ustedes optaron por la opción difícil. Pero yo estoy convencido que el hecho de que estén aquí todas las parlamentarias que hayan hecho todo este sacrificio y que estén trabajando desde su curul, de este programa de Parlamento de Mujer, estoy convencido que ese trabajo, que ese ímpetu, que esa vocación, que ese sacrificio que ha hecho que opten ustedes por la opción difícil, sea, sin dudarlo ni por un segundo, la opción correcta. Muchas gracias. Sin más gracias, doctor Jorge González Soré, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. En ese sentido, esta sesión ha concluido. Agradecemos mucho la participación de cada una de ustedes. Gracias. 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 Gracias.